Motorola Edge 50 Pro, más que un teléfono, una obra de arte. Encuéntralo en Motorola.cl No soy pavo, elige el papel higiénico Swann, el del cisne. Celta, creando sueños desde 1936. Medular, la mayor variedad de muebles y complementos para tu hogar. Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a latamwin.line, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up Alive, de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl Factotal, Factoring y Leasing. 30 años de experiencia. Presenta Sin Filtros. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo viernes de Sin Filtro, donde seleccionamos lo mejor de la semana. Nueva polémica en el Congreso por el famoso voto obligatorio sin multa. Como si fuera poco, un nuevo cruce entre el Partido Comunista, el Gobierno y particularmente con la ministra Carolina Toa. Y, como si fuera poco muchachos, la narcopolítica sigue tomándose la agenda. Sobre todo, después del reportaje Canal 13. Pase y disfrute el resumen de Sin Filtro. O sea, efectivamente no tenía una respuesta preparada, pero es el buscar disfrazar de cualquier forma, de cualquier forma, que ahí no hay vida. Saben que lo hay, pero les da lo mismo. Acá hay otra agenda. Esta excusa de que la mujer elige por su cuerpo primero, a mí me llamaba mucho la atención. ¿Te acordáis cuando esto se planteó en el Congreso y el presidente Boric, o sea, en la cuenta pública y el presidente Boric hace este como show medio ridículo, donde dice, ay mira, y son los hombres los que se paran. La gran mayoría de las mujeres están contra el aborto. La gran mayoría de las mujeres están contra el aborto. Y eso no se dice en ninguna parte. Tratan de hablar, este feminismo de cartón que le digo, que tratan de hablar siempre en nombre de la mujer, haciendo vista gorda de que en un aborto esa guagua sufre. Sufre. Pero los peces sintientes, estamos preocupados los peces sintientes y nos da lo mismo matar a un niño. Así de simple. A ver, Bárbara. Yo no quiero caer en el insulto, en el feminismo de cartón que dice Mara, yo quiero partir con datos. El apoyo al derecho al aborto ha ido en alza y, miren, desde 1999 ha crecido de un 35% a un 55%, incluso en las comunidades evangélicas y en las comunidades cristianas. ronda el porcentaje en apoyo al aborto en tres causales, 48, 50%. Eso es totalmente falso. Esto según la encuesta CEP, entonces, que es de ellos. Que comparí el aborto libre con el aborto en tres causales. Ahora voy al aborto libre. Aborto libre, aborto ya. Tranquila, ahora voy a los datos del aborto libre. Desde 1999 también, encuesta CEP, estamos hablando de un medio del panel del frente. De un 10% a un 32%. El rechazo al aborto libre, que es aborto más allá de las tres causales, ha decrecido la negación. El rechazo que se tiene por parte de la población al aborto que va más allá de las tres causales, es decir, en todas las causales, ha decrecido hasta ahora. Entonces, hay una consolidación de un sector de la población que no cree que este debate sea un debate ético, valórico. El gobierno se equivoca y Constanza Martínez se equivoca porque pisa el palito. Y pisa el palito en el punto en el cual se mete al debate valórico. Cuando este, el debate por el derecho al aborto, y lo quiero decir bien claramente a toda la gente que está en la casa, no es un debate valórico. Porque Mara Cedini, yo, cualquier persona, usted en la casa también, puede tener los valores éticos que quiera, que le correspondan. Somos diferentes, todos pensamos diferentes, tenemos valores éticos que son diferentes. El problema es que el derecho al aborto es un problema de salud pública. Que el aborto existe, que se realizan miles y miles de abortos, quiéralo o no lo quiera la derecha. Y que, por tanto, el Estado tiene la responsabilidad de poder responder con una ley que, como muchos países en todo el mundo, resguardan el derecho de las mujeres a tener una vida. Pero, 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 pero. Me queda claro tu punto. Me gustaría preguntarte lo mismo que le pregunta Iván Valenzuela a la Costa Sala. ¿Tú crees que un feto es, como mujer, tú crees que el feto es un órgano sintiente? Es que yo no me voy a meter en ese debate porque científicamente me parece que ni siquiera está comprobado eso. Pero ese no es el debate. Está absolutamente comprobado. Porque, 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 ¿cuándo nos metemos en este debate? En este debate nos metemos cuando un sector de la población cree que, que es la derecha, cree que el problema del derecho al aborto... O sea, no está comprobado, Patricio, es un ser sintiente o no. Porque cree que el derecho al aborto es un problema valórico y ético. Entonces, ahí se mete en el problema respecto al embrión. ¿Asesinar a una persona? Yo, que soy madre... Tú sacarían la variable valórica. Sí. Yo, que soy madre, que amo a los niños, que soy profesora, que vengo de una escuelita en el campamento de dignidad para defender a esos niños desamparados que aquí, Orrego, que es el asesor de cárter, que claramente está de acuerdo con que los expulsen a todos esos niños que están aterrorizados. Yo, que cuido día a día a diversos niños, creo que este debate tiene relación con otra cosa. No tiene relación ni con el embrión, no tiene relación con los fetos, tiene que ver con el derecho que tenemos las mujeres a desarrollar nuestras propias vidas como queramos. Y eso también es un derecho humano, pero la derecha nos quiere imponer su punto de vista. Ya, Bárbara, Bárbara, necesito, necesito agilizar. Breve, por favor, Giovanni. Aquí la Bárbara hace precisamente lo que Martínez no se ha atrevido a hacer. O no alcanzó a hacer o no le dio a hacer. Dar vuelta de nuevo el debate. Le preguntaron si la guagua adentro del útero es sintiente. La ciencia dice que es sintiente. ¿Qué siente? Dame el paper. Pero me da lo mismo. Te lo mando. Me da lo mismo, pero que así sea. Es que se dan vueltas. Para no entrar al debate, vuelven a salir que la mujer, que la mujer le preguntaron si la guagua siente. Cuando tú a una guagua le aspiras brazos, piernas, cabezas, siente, siente. Y de dos años. Se entiende el punto de ambas, pero necesito abrir un poquito la conversación a los otros invitados. Bueno, Giovanni, Giovanni. ¿Es violada? Sí, mira. ¿Fue violada? ¿No está causada? Ok, a ver. ¿Está ahí de causa? Giovanni. Mira, a ver. Lo primero es decirle a Bárbara que no sé si por habilidad o por casualidad, ella desvía el debate. Porque acá el debate no es sobre el aborto. Yo he encantado contigo y con quien tú quieras. Debatimos profundamente el tema del aborto. Yo soy abogado. Yo pensé que estábamos debatiendo del aborto. ¿Puedo continuar? Sí, sí. Porque yo te escuché con una atención y una paciencia infinita que solo mis canas me dan. Te equivocaste, porque acá el debate es la incoherencia. Lo que se le pregunta a Constanza Martínez es si usted considera de mayor valor un pez sintiente a un feto. Ese es el debate. No el debate sobre el aborto. De hecho, la pregunta... Pero es porque ese debate lo puso Mayerich. Perdóname, ¿me escuchas? Entonces, ese debate, el tema del aborto, no estaba en la pregunta de Iván Valenzuela. La pregunta era, ¿usted considera que el feto es un ser sintiente así o no? Quiero ir a lo de Constanza Martínez. Constanza Martínez, con mucha franqueza, digamos, dice categóricamente no. Pero además, si ustedes escuchan el discurso, dice eso es un proyecto de vida. Eso es un proyecto de vida. Y nosotros hemos propuesto una serie de condiciones. Y acá, yo quiero adelantar un poquito el debate. Porque ahora va a empezar el debate sobre el aborto y sobre las semanas de gestación, etc. Bueno, yo para este programa... Ya lo anunció tu teoría de la semana de diciembre. ¿Cuántas semanas dijo? Déjame cerrar la idea. No, se han propuesto 14 semanas. Yo me preparé para este programa y leí paper, querida Bárbara. Y te los puedo mandar, te los puedo mandar. ¿Hay discusión en la ciencia si el sistema nervioso central está completamente formado? Déjame terminar, por favor. Está completamente formado y siente dolor entre la semana 20 y la semana 32 de gestación. Pero en esas semanas, por lo menos, desde la 20 a la 32, hay una discusión, pero hay... Giovanni, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo lo han resuelto estos países de la OCDE? No, yo no lo sé. Y yo no... A mí no me gusta... A Chile le gusta mirar la OCDE. Perdón, pero quiero cerrar la idea, Gonzalo. Porque mi idea va para otra parte. Cierra, cierra. Mi idea va para otra parte. O sea, yo quiero decirle, Constanza Martínez se enredó porque ella quiso decir, mire, nosotros pusimos un límite que son las 14 semanas. Probablemente más adelante va a decir, a las 14 semanas el feto todavía no tiene desarrollado el sistema nervioso central. Está perfecto, pero ese no es el punto. El punto es que Constanza Martínez, el Frente Amplio y toda la extrema izquierda, empecemos a acostumbrarnos a hablar de la extrema izquierda, objetivizan al individuo. La izquierda no cree en las personas, queridos auditores. No cree en el individuo, cree en el colectivo. Creo en mi misma. Como dijo, como dijo, de manera muy sincera, y ojo que esto no es una crítica, porque es válido que ellos piensen así. Como dijo acá Erick Campos, no creen en el espíritu, son materialistas. Necesito venir para acá. Pero puedes decir, no, no, déjame terminar. Y eso es completamente legítimo. El tema es que acá estamos hablando de personas. Y la izquierda, como no cree en el individuo y no cree en el espíritu, finalmente nos va a llevar a discutir que son más relevantes los peces que las personas. Porque los peces sí tienen sentimientos, sí tienen dignidad. Y la verdadera dignidad de todos nosotros, queridos auditores, radica en que somos personas individuales, seres humanos. La humanidad es lo que nos da dignidad. La humanidad es aquello de lo que nos quiere privar la extrema izquierda. Fidel, no, solo muy brevemente. Decir primero que considero una soberana estupidez de parte de nuestro gobierno colocar este debate ahora, cuando el problema es otro en Chile. Lo hemos conversado tantas veces acá mismo. La gente está sufriendo por la alza de las tarifas, la gente quiere una reforma a las pensiones para mejorar las pensiones. Que la clase política se ponga de acuerdo en esos temas. La gente se está muriendo en la urgencia y ponemos este tema en el debate. Yo creo que con Chile... ¿Por qué crees que ponen este tema en el debate? Con Chile, dos cositas finales. Con Chile cumplimos cuando aprobamos las tres causales, que son bastante clarísimas. Inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre, violación. Cuando discutimos eso en el Parlamento, porque yo voté, yo no sé si yo estaba entonces, cuando votamos el proyecto de ley, la derecha se oponía también. Porque digamos las cosas como son. Porque decían que las mujeres iban a desfilar en los hospitales acusando violación. No toda la derecha se opuso. Yo si me opongo y podemos debatirlo. Correcto. Pero no toda la derecha se opuso. Un sector de la leche, importantemente, decía que las mujeres iban a hacer cola en los hospitales. Nunca ocurrió. Nunca, nunca ocurrió. Ha habido responsabilidad y las tres causales han sido buenas. Pero hasta ahí... Yo discrepo con mi amiga panelista, Bárbara, cuando ella dice que los chilenos hoy día tienen una amplia mayoría, ¿sabe por qué? Porque es no entender absolutamente nada. Yo no dije amplia mayoría, yo di datos concretos. Por eso te digo. Pero es no entender absolutamente nada, que el proceso constituyente, una de las causales por lo que lo perdimos, fue el metido en la constitución, el tema del aborto, cuando eso tiene que ser por ley, no en la constitución. La quisieron pasar, porque como hubo una mayoría de 80-20, aquí la metemos toda, y ¿qué hicieron ahí? Cuatro millones de chilenos, Bárbara, discúlpame, y gran parte del mundo angélico me ha llegado a decir que más del 90%, me lo decía mi región, vamos a votar en contra, siempre lo hemos apoyado a ustedes, pero metieron el tema del aborto y no lo queremos. No es un tema que hoy día... Aguanta un poquito, Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Sabes cuál es el problema con esto? Que refresca dos... No, no, bueno, no, para ustedes. Esta es la naturaleza del Frente Amplio. Si el Frente Amplio de verdad considera que un erizo es más importante que una guagua. Es verdad. ¿Quieren ponerle pena de cárcel a los que apalean los... Es verdad, ellos consideran que apalear erizo es tan grave como hacerse un aborto. Pero es decir, ¿cuál es el problema central? ¿Cuál es más central? Es que ellos tienen una distorsión completa de las prioridades. ¿Cuáles son los principales problemas de las mujeres hoy día? La violencia intrafamiliar. ¿Qué habla la ministra Oriana de eso? Nada. ¿Cuál es el segundo problema? Las faltas a las cunas, las faltas a jardines infantiles. ¿Qué habla la ministra Oriana de eso? Nada. ¿Cuál es el tercer problema? Los acosos y abusos que sufren en las vías urbanas o en transporte público. ¿Qué habla la ministra Oriana? Nada. Porque viven en un mundo de fantasía, en un mundo caviar, donde estos temas que les importan a ellos nomás, no tienen que ver con la... Como decía el senador, con los problemas de la mayoría. Hoy día necesitamos consultorios, necesitamos aumentar los hospitales, necesitamos reducir la lista de espera. Y esta gente hablando de los moluscos es una locura. Y por eso es que tienen defondado el gobierno y tienen las personas olvidadas en su problema de salud. Erick Campos. Sí, yo creo que Constanza Martínez, la próxima presidenta del Frente Amplio, creo que pisa el palito en el debate. Yo vi esta entrevista completa, se da en un contexto donde además hay un debate donde el periodista le propone cierta equiparidad, la legitimidad respecto del lobby que hace Corpesca con Bodadilla y el lobby que hace esta ONG poniendo textual esta indicación que yo diría... Yo creo que este debate lo que hace es favorecer a Bodadilla porque pasa a Piola, el diputado de la UDI, para que se hagan cargo los militantes de la UDI, de sus diputados, que cortan y pegan las indicaciones que le hace Corpesca. Y por qué digo esto, pero sí quiero darle un punto al debate. Yo creo que desde un tiempo hasta ahora, o siempre, desde el inicio, el Frente Amplio y otros sectores de izquierda han estado en la búsqueda frenética de otros sujetos y de otras temáticas. Exacto. Haciéndole el quite al debate principal, que son las condiciones materiales de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces terminamos dando explicaciones, si sienten o no sienten los pecados, que además ha dicho el diputado y después retiró esa indicación, pero además creo que falta convicción para defender la idea. Yo creo que hay que hacer el debate del aborto con los datos y con las posiciones distintas que tenemos. La ciencia no es concluyente respecto del sistema nervioso central en el feto hasta la cuarta semana, por lo menos. De todas maneras, es un debate que es legítimo, pero me parece que el Frente Amplio hace rato perdió la brújula desde el punto de vista programático. No es prioritario esto. Puede ser prioritario. Pero Eric, no es prioritario. No es prioritario. La agenda de ello es así. Yo creo que es prioritario, ¿sabes por qué? Pero respecto a los otros problemas, Eric. ¿Se puede meter la opción a la familia? Sí, pero yo no he hablado nada, Pancho. Consultorio. Un segundo, yo creo que el pez sintiente puede ser no prioritario, pero créeme que cuando la mujer popular, para abortar, tiene que recurrir al amnizotrol, eso, francamente, eso es prioritario. Podríamos evitarle ese dolor a las mujeres. ¿El punto de salud pública? Absolutamente. Vesícula, artritis. Pancho Regó. El punto de vista a Eric es totalmente válido. Podríamos estar hablando de la ley de pesca, pero eso no quiere decir que le tengamos que hacer el quite a una discusión que para nosotros sí es muy importante, que dice relación con el aborto libre que está planteando el gobierno, que lo va a ingresar como proyecto de ley. Básicamente porque los que somos pro vida, los que somos defensores de la vida, los que defendemos la vida que está por nacer, que entendemos que hay una persona, un niño no nacido, no nos movemos por encuestas. Y ese es un dato que quizás es más importante que todas las encuestas que voy a sacar en este panel. Si en un panel hay nueve personas que están a favor del aborto libre, yo me voy a parar y me voy a afectar a los nueve. Porque no respondo a encuestas. Respondo simplemente a mi principio. Es un tema valórico, sin duda. Pero no principalmente valórico. Es un tema de principio humanista. Y de un principio que es básico en una democracia y la realidad representativa, que es el principio de no afectación de un tercero. El bebé no nacido, el niño no nacido, tiene derechos, sin duda. Es una persona indefensa que no tiene la posibilidad de expresarse. Y desde el momento en que a mí me plantean la posibilidad de legalizar el asesinato de niños no nacidos, yo me voy a parar frente a ese discurso y les voy a decir yo no estoy a favor de legalizar el asesinato de niños no nacidos. Me importa en un huevo tu encuesta. Porque a mí lo que me interesa es defender la vida de ese ser. No son tuyas, son de la CEP, de hecho. Entonces, acá, básicamente, podemos dar ese debate, sin duda. Pero seamos transparentes. Yo soy muy transparente. Y quizás me puede costar críticas de aquellos sectores que digan oye, este compadre que está en corte del aborto. Sí lo estoy, y lo digo de frente a las cámaras. El problema que tienen los muchachos de Frente Amplio es que son una manga de mentirosos sin principios. Y son unos cobardes. Porque lo que hace Constanza Martín acá es querer no contestar la pregunta. Y se hace la loca. Y la verdad es que para ellos, un loco, porque a los locos se la balean, no a los erizos, a los locos les da lo mismo. Ellos dicen son seres sintientes. Pero con un bebé, con un niño no nacido, ellos dicen que eso no es sintiente. Son cobardes. Mara, Mara. Gonzalo. Ahora sí, ya. O si quieres... No, no, por favor. Lo primero que quiero decir es que la política que hoy día tenemos que discutir es qué proyecto de aborto libre, es decir, sin causales, tenemos que impulsar. ¿Por qué? Porque muchos sectores dicen, y aquí me llamaba la atención... Giovanni. Giovanni, porque decía, bueno, desde la semana número 20, evidentemente hay un debate ahí... 16, dice la Toti Orellana, ¿no? 14. 14. No, 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 perdón. No, 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 la propuesta. No, 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 no estoy hablando de la semana. Yo creo que el proyecto argentino es un muy buen proyecto. Ese proyecto es hasta la semana 14. Pero, 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 ¿tiene sentido esta discusión si no están los votos adentro? Ya, a eso voy. A eso voy, Gonzalo. ¿Cuántos votos? A eso voy. Porque la encuesta... Porque, perdón, perdón, porque la encuesta no va bien, pero te aseguro que si la encuesta empieza a aumentar por aborto libre, ojo que puede cambiar. Es que a eso voy, mira. Creo que hay un debate que se va a dar sí o sí, ¿no? Porque de hecho el gobierno va a presentar el proyecto y todo el mundo va a tener que debatir el contenido de ese proyecto en diciembre. Y eso es lo que también se está mezclando con este debate que evidentemente... Yo estoy de acuerdo, pisan el palito, yo no defenderé al gobierno, yo soy del gobierno y creo que le hacen un flaco favor a quienes estamos a favor del derecho al aborto. Bárbara. Respecto al asesinato de los niños, o sea, tendríamos que hablar mal de Inglaterra, de Francia y de una mayoría de países que tienen el derecho al aborto como una política legalizada. Déjame hacer una pregunta. En tercer lugar, me ha llamado mucho la atención que la mayoría de los argumentos en este panel, que se suele repetir, la respuesta es, mira, está dando vuelta el argumento. Pero no, o sea, el argumento yo no lo estoy dando vuelta, el argumento yo lo que hago es poner al centro a nosotras las mujeres porque ¿saben quién tiene a ese embrión adentro? Somos nosotras. No nos podemos desdoblar y en cuanto no nos podemos desdoblar es que el derecho al aborto es un problema de la salud pública y ahí estoy de acuerdo con Iván y también con Eric. Son cuestiones materiales, nos deberíamos estar preocupando de la salud de las mujeres, de las pensiones de las mujeres que son bajísimas, pero el derecho al aborto es precisamente un problema de salud pública. Iván, ¿cuánto cuesta implementar aborto libre al año al erario nacional? ¿Cuánto vamos a tener que gastar de los impuestos de todos para financiar estos abortos libres que en el fondo lo puede tener cualquier persona? ¿Cuánto cuesta eso en plata? Bueno, habría que analizarlo, pero a mí me parece que salud pública es, pero principal, hoy día podemos invertir en la salud pública. Tenemos personas esperando meses por una operación a la vesícula, meses porque le cambian una cadera, adultos mayores que están con la típica. Bueno, ¿y tú estás en contra, por ejemplo, de atender un cáncer por alguien que fuma? No, escúchame. Porque también es su responsabilidad. Hay prioridades y la gracia del GES y del AUG es que tú vas atendiendo las prioridades. Como la plata no alcanza, yo sé que para el Frente Amplio... Bueno, pero yo no digo que se ingrese al AUG. Déjame terminar un poco. Lo que te quiero decir es que quieren que sea gratuito de calidad. Aborto gratuito de calidad. ¿Con qué plata? ¿Con qué plata? Podemos discutir. ¿Cuánto cuesta? Entremos a ese debate. Ah, no. No quiero así, Rafa. Es que así es fácil porque tenemos otras prioridades. Mira, a mí me parece muy interesante entrar a ese debate. ¿Cómo se financia la salud de las mujeres? ¿Pero hay otras prioridades? Debatamos. La agenda es evidente. La agenda es evidente. ¿Cuál es la agenda? ¿Has escuchado alguna vez a alguien proponer algún tipo de forma invertir como Estado para evitar los embarazos? ¿Ustedes están en contra de la educación sexual? Estuvieron... No, yo estoy en contra de la ESI. Estuvieron en contra de la educación sexual. Estoy a favor de los dispositivos. Estoy a favor de los dispositivos. Estoy a favor de todo lo que se ha previsto. ¿Por qué? De todo, de todo. Con todo. Voy con todo. De hecho, espérate, espérate, espérate. Un dato freak. Pero en ese sentido, pero te das cuenta... Pero mira... Tiene un dato freak que te gusta la educación. Pero dame un segundo. Esto me termina la idea. No lo van a creer. No lo van a creer. Es 10.000 veces más barato, más sensible con las mujeres ponerte un dispositivo, un dispositivo, por ejemplo, que es un mirena versus un aborto. Yo le voy a contar la cosa que se le van a creer. Ya, ya, ordena. Pero que se le van a creer. Pero no se entiende nada. ¿Sabes cuánto cuesta un aborto? 100.000 pesos. ¿Y cuánto cuesta un aborto? Depende. Muchísimo menos. ¿Te das cuenta? Pero no sé lo que te estoy diciendo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto cuesta un aborto? A ver, a ver, a ver. Cuatro palitos. Muteame un poquito. ¿Cuánto cuesta un aborto? Están todos muteados, muchachos. A ver, están todos muteados. ¿Cuánto cuesta un aborto? En vivo y en directo día lunes arrancando la semana en Sin Filtro. Ya, aguánteme. Aguánteme. El chat está incendiado. A ver, ponme un poquito el chat. A ver. No, están muertos locos. Ya, a ver, Mara, Mara. Están muteados. No, no. A ver, por favor. Que no sea un debate estéril. Por favor, escuchemos las ideas. A ver. No, yo quiero contar un dato que no lo van a creer. Fue un bingo. En Villa Dulce. Fue un bingo. Fue un bingo de caridad porque como el Estado no tiene plata, tiene mil millones de dólares con el presidente, pero no llega ni un mango, ni un peso, llega a los damnificados y hicieron un bingo. Los premios eran línea, cartón lleno. Me gané la línea. ¿Cuándo me llegó el premio? ¿Pero dónde fue a la...? En Villa Dulce. Ah. El premio era una toalla, un corta uñas y me dijeron no te puedo dar el otro premio que tenemos una caja. Tenemos una caja corta uñas y tenemos una caja condones. Porque las cajas de emergencia que le llegaron a los damnificados venían corta uñas y una caja de condones. Tienen condones para regalar. Yo te puedo preguntar una cosa, amigues, amigues, ustedes que... ¿Qué carajo tienen que hacer repartiendo tantos condones en cajas de emergencia a gente que se está lloviendo? ¿Cómo? La gente normal. Pero no en esa caja. No sé. Oiga, Eric. Oiga, Eric. Eric, le puedo decir una cosa, le puedo decir una cosa, Eric. La mayoría... Pero espérate, la mayoría de los damnificados son adultos mayores y yo no estoy diciendo que no lo hagan. Pero son... Tienen parejas tanto. Yo sé que no me quito en su vida privada. No siempre le batía a Azule. A ver, ya, Ya, Mara. Me he visto un punto que es importante. Porque cuando tú ves que nadie se preocupa de evitar embarazos y hoy día tenemos muy buena tecnología... No, pues si tenemos una tasa de 1,1 no estamos teniendo hijos en Chile. Y estamos peleando para que las mujeres pasen por un aborto. El Estado tenga que pagar un aborto. Y tú me decís... No, es que tú quieres que una niña de 12 años tenga un Mirena. Pero es que es la realidad. Prefiero que tenga un Mirena a que tenga un aborto, mujer. Obvio que sí. Obvio, po. Obvio. Además que... Seamos sensatos. Es mucho más barato. Pero escucha, a ver. Escucha, a ver. Escucha, a ver. Es mucho más barato un Mirena que un aborto. No es más barato. Es un Mirena, perdón. Es un menos impactante. Pero es muchísimo menos. Muchísimo menos impactante. Pero por todos lados es mejor. Pero ¿por qué nadie está preocupado? Pero te das... Espérate. ¿Pero te das cuenta de la agenda? ¿Por qué nadie está preocupado de evitar que esto pase? Y estamos preocupados del aborto. ¿Por qué? Porque acá hay Lucas, como decís. No, no. Aquí hay Lucas. Es porque es una realidad, Mara. Pero evitemos que eso pase. Mira, Giovanni, pero yo pregunto un poquito. Yo pregunto, en un momento le pregunté a Giovanni, ¿pero cómo lo han resuelto a los países de la OCDE, a los cuales nos queremos acercar al club que queremos ser parte? ¿Han aprobado proyectos? O en estos están igual que nosotros. No, han aprobado. Hay países, lo decías tú, han aprobado, han aprobado. ¿A mí me interesa lo que han hecho los países de la OCDE? Sí, pero lo que dice... No, pero para mirar lo que están haciendo los OCDE. España. Pero lo que dice la Mara también es desconocer una realidad que yo ahí sí le tengo que dar el punto a la bárbara. Hay una realidad. Y esa realidad es que la niña de la población más humilde muchas veces tiene que recurrir a un aborto clandestino donde arriesga su vida y la niña, como lo dijo una ministra que le costó el cargo de los sectores más acomodados, pasa un apendicite y pone un aborto. Y eso pasa en Chile. ¿Cuánto cuesta un parto en FONASA? Oye, pero... No, de verdad. ¿Cuánto cuesta un parto en FONASA? Mira, ni siquiera... Pero Fidel... No, 350 en cualquier clínica. O sea, de verdad me van a decir que es eso no es precio exequible. ¿Qué está hablando? Pero Fidel, ¿tú honestamente crees que esa niña no debería poder ir al consultorio? Si está teniendo relaciones sexuales, puede ir a un consultorio y puede optar... Totalmente. Yo quiero dar un punto fácil. Porque yo entiendo que a lo mejor una niña de 12 años no puede estar pastilla por pastilla junto a la noche a lo mejor no tiene... Pero si hay sistemas... Mara, Mara, seamos generosos con las compañeras. Yo te doy un punto. Primero, educación sexual. Es decir, que sepamos y que todas las niñas de este país desde temprana edad puedan saber cómo manejar su propia sexualidad para ni siquiera para manejar bien los anticonceptivos, para saber cómo tener acceso a los anticonceptivos y ojalá no llegar a la situación del aborto. Pero no nos pongamos un parche ante los ojos. El aborto es una realidad y como es una realidad es un problema de salud pública que como decían acá, las mujeres tenemos derecho a tener acceso. Un Mirena, desgraciadamente, hay gente que ni siquiera sabe que es un Mirena. Sale carísimo. Si queremos implementarlo como política pública me parece excelente. Debería hacerse, pero debería ser complementario a una política de aborto legal que yo además tomo lo que está pasando en el movimiento argentino. Ahora una crítica al gobierno para cerrar. Esto lo quieren, esto lo quieren, el gobierno lo quiere tirar este proyecto, ¿no? En diciembre. Por parlamento. O sea, eso no se va a aprobar. Seamos, eso no se va a aprobar. En ese sentido... No están los votos. No están los votos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el gobierno le dio la espalda al movimiento de mujeres. Le dio la espalda al movimiento estudiantil. ¿Hay varios movimientos de mujeres? Hay mujeres que se oponen al aborto también. Me refiero al movimiento de mujeres que se desarrolló en el 2016 en adelante, al menos hasta el 2018. Y ese movimiento de mujeres puso sobre la mesa el problema del derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Y fue el mismo movimiento de mujeres que en Argentina se movilizó, hombres y mujeres, en favor del aborto legal y ganó. Eso falta. ¿Usted quiere decir algo? No, usted preguntó ¿Cómo lo han hecho los países desarrollados? Nosotros nos gusta mirar los países desarrollados para resolver los problemas, las discusiones. Lo primero, Marcela Cubillo, tápense el oído para que no escuche. En España, bueno, en España es hasta la semana 14, en Francia... Libre. Libre, hasta la semana 14, en Alemania, hasta la semana 12, en el Reino Unido, hasta las 24 semanas, en Suecia, hasta las 18 semanas, Noruega, hasta las 12 semanas, Italia, bueno, Portugal, Dinamarca, incluso en algunos estados de Estados Unidos. Vio el costo, ¿no? Vio el costo, Giovanni. Tendríamos que ver los países... A ver, voy a ironizar, pero en buena onda. Ya que queremos emular a los países europeos, ¿por qué no emulamos el trato que le da la policía a los manifestantes en Inglaterra, en Alemania? Voy a... Pero déjame terminar. Déjame terminar. Recurrimos a los ejemplos a los países extranjeros. No, yo, perdón, yo... Cuando nos conviene. No, no, yo estoy preguntando cómo lo han hecho los países desarrollados que nos gusta mirar, nada más. Por eso, a mí me gusta mirar... O sea, me gusta mirar todo el cuadro. Y yo creo que no tenemos por qué emular a ningún país extranjero ninguna materia. Es tan simple como eso. Y te lo digo... Pero uno tiene que mirar lo que hacen los países de Estados Unidos. Tú también, Gonzalo. No se me enoje, Giovanni. No se me enoje. Son tres temporadas jugando para allá. Oye, no sea... Oye, no sea... Que se victimiza más que el otro que está ahí. Oye, no, te digo, mira, esto desde que yo era estudiante y recuerdo perfectamente cómo estando siendo un Nobel, asesor legislativo a los 22, 23 años, yo veía cómo la izquierda con todo derecho. Esto no... Mira, ni siquiera una crítica. Copiaba literalmente la legislación española que obviamente estaba gobernada por el socialismo y tenía otros conceptos y copiaba en su proyecto de ley partes completas de la legislación española. Y la legislación chilena en muchos aspectos es copia literal de la legislación española. Yo soy de aquellos que piensan que nosotros tenemos que tener nuestros propios debates en toda la materia incluyendo el trato de la policía a los manifestantes. Muy breve, muy breve, Juan Pablo. Yo si le copiara algo a los países mal llamados desarrollados sería cómo le están haciendo un día de contención a la ultraderecha pero comparto con Giovanni yo soy parte de una raíz que quizás no es muy difundida dentro de la izquierda que es una izquierda nacionalista una izquierda nacional y popular y a mí me parece que efectivamente Como Perón me diría usted. No porque eso es Argentina y eso es otro son otras categorías a mí me gusta efectivamente creo que Giovanni tiene un punto dar nuestros debates bajo nuestras categorías y bajo nuestro contexto porque para todos los otros te sacan la OCDE cuando hemos copiado y pegado los debates de afuera cuando hemos importado los debates de afuera nos ha ido muy mal entonces yo creo que respecto a este tema respecto a los seres sintientes y los no sintientes y la cacha de la espada debiésemos efectivamente nosotros abocarnos a nuestros propios debates nacionales bajo nuestra propia historia y nuestra propia trayectoria antes de la dictadura en Chile existía un catálogo de garantías bien importante para las mujeres en esta materia y yo creo que hay que rescatarlo y por ahí creo que tiene que ir el debate de nuestro país muchachos a ver póngale play por favor nos están diciendo varias mentiras la primera mentira es que levantando el secreto bancario se va a poder perseguir de manera más fácil el crimen organizado eso es falso en Chile de partida los tribunales siempre otorgan el levantamiento del secreto bancario cuando hay una investigación en curso así que los tribunales no son el problema el problema está en la burocracia anterior que lo hace todo lento y que es un desastre como toda la burocracia en Chile porque nada de lo que sea estatal funciona bien en nuestro país en segundo lugar es mentira que va a disminuir el crimen organizado por el levantamiento del secreto bancario todos los estudios que yo he consultado a nivel internacional muestran que existiendo la posibilidad de levantarlo de vía judicial no cambian absolutamente nada el delito o el crimen porque se puede levantar por vía administrativa en tercer lugar una vez que se pueda levantar el secreto bancario por vía administrativa los políticos van a tener acceso a todo lo que hacemos con nuestras vías absolutamente a todo uno le puede sacar una radiografía completa a un individuo a partir de todas las transacciones que tiene en su cuenta corriente por ejemplo usted tiene una enfermedad y no quieren que nadie lo sepa bueno es cosa de mirar la cuenta corriente en que están gastando la plata que medicamentos están comprando va a aparecer ahí y por lo tanto se va a saber que enfermedad tienen y así con todo lo que hacemos en cuarto lugar obviamente los políticos van a utilizar esa información para perseguir opositores para presionarlos para extorsionarlos y así sucesivamente y esto se ha visto en prácticamente toda América Latina cuando aspirantes a dictador han tenido la posibilidad de acceder a este tipo de información y aplastar la privacidad hay que decir también que el secreto bancario es privacidad económica eso es lo que es y como he ya sugerido garantiza que el Estado no abuse del poder que tiene sobre los ciudadanos si la lógica que se está aplicando para levantar el secreto bancario o terminar con nuestra privacidad económica es real entonces también tenemos que autorizar a funcionarios públicos cualquiera ¿no es cierto? o los que digan la ley a que intervengan nuestros e-mails a que intervengan nuestros teléfonos y a que ya en nuestra casa todo sin orden judicial previa porque podríamos estar involucrados en el crimen organizado ¿por qué levantar el secreto bancario o acceder a nuestra información bancaria por sospecha de que estamos en el crimen organizado y no a nuestros e-mails por sospecha de que estamos en el crimen organizado por ejemplo no tiene ninguna lógica por último los más beneficiados con el levantamiento del secreto bancario aparte de los políticos que quieren utilizarlo para extorsionar y presionar y controlar a la población porque no hay duda que va a terminar siendo utilizado en eso son es el mismo crimen organizado porque una vez que los funcionarios estatales determinados en la ley tengan acceso a esa información va a ser muy fácil para atender agua para cualquier de estas organizaciones criminales presionar o sobornar o que se yo para tener acceso a esa información y finalmente saber a quién tienen que secuestrar así que aquí en realidad en vez de trabajar contra el crimen organizado se está trabajando a favor del crimen organizado así que no dejemos que los políticos se salgan con la suya destruyendo nuestro derecho a la privacidad es uno de los últimos recursos que nos queda frente al abuso del poder estatal y también a la potencialidad de que el mismo crimen organizado termine beneficiándose de esta ley que por algo va a estar promoviendo el partido comunista ahí está Axel Cay se le damos las gracias por hacerse el tiempito y mandarnos ese video sobre el levantamiento del secretario bancario senador nosotros estábamos conversando un poquito antes de arrancar el programa y tú me estabas diciendo que así como viene la ley no tiene los votos nos puede explicar un poquito la letra chica de esta ley sí lo que pasa que es un tema que parece bastante técnico pero lo que busca es perseguir el crimen organizado eso es lo que dice el titular eso es lo que dice el titular eso es lo que nos vende el gobierno perseguir el crimen organizado entonces en el país han habido 5 peticiones este año de solicitud de levantamiento del secreto bancario y las 5 se han otorgado y es mentira que se demora una enormidad o sea 24 horas tú puedes levantar el secreto bancario así es entonces no es hoy día un problema para el país el levantamiento del secreto bancario lo que pasa es que hoy día está la UAF que es la unidad de análisis financiero que el banco le mande información por transferencia sobre monto esa depende del director del servicio de impuestos internos que es designado por el presidente de la república y por el ministro de hacienda designado también por el presidente de la república entonces yo no tengo ningún problema no es el problema en que acá se abra el secreto bancario lo que yo estoy abogando es que sea un órgano que sea autónomo hoy día impuestos internos no es autónomo no va a ser un problema para la gente de la casa ni va a ser un problema para el narcotraficante a ellos no lo van a perseguir porque seguramente el narcotraficante maneja cuentas afuera en dólares o en bitcoin pero yo no he visto un narcotraficante haciendo un cheque a fecha para que la gente lo tenga más claro digamos entonces hoy día si lo que se pretende es perseguir el crimen organizado no es esta la alternativa en Chile lo que se está haciendo hoy no es abrir el secreto bancario el secreto bancario ya está abierto lo que se está haciendo es sacar a un juez de tener esa atribución y dejarla en un organismo que es político y que eso es peligroso acá Karim lo que uno ve y esta es una discusión que se viene dando hace tiempo que es la autonomía de servicio impuesto interno que no dependa de los gobiernos de turno ya fue permeado impuesto interno con el caso Hermosilla que el caso Pente hace un problema caso Hermosilla otro problema entonces yo prefiero que el crimen organizado tenga que ir detrás de jueces que son muchos a tener que ir detrás de un encargado de la UAF de la unidad de análisis financiero entonces me parece que es muy peligroso darle tanto poder a un organismo que es político no tengo problema que se abra el secreto bancario pero que sea un organismo autónomo no sea el banco central por ejemplo pero no hoy día hoy día el secreto bancario está bien y senador te quiero preguntar la siguiente antes de abrir la conversa ya que tenemos tantas ganas de abrir el secreto bancario el presidente el ministro la ministra del interior el subsecretario del interior el casete del secreto bancario y por qué no partimos de manera escalonada y vamos dando gestos al tiro a la ciudadanía y decimos bueno abramos el secreto bancario a parlamentarios jueces fiscales en una primera media ¿cierto? comandante en jefe de la fuerza armada para ir dando señales de transparencia ¿tú estarías de acuerdo con eso? estoy de acuerdo y es legítimo porque ya hemos visto cómo se ha metido el narco en la política entonces si quieren abrirlo yo lo tengo digamos problema pero hoy día el secreto bancario no está cerrado en Chile lo que pasa es que hay que pasar por un juez y eso es lo que quieren hoy día que no se pase por un juez entonces eso me parece a mí que es peligroso y es una gran mentira pero ¿por qué es una gran mentira de repente por ahí un columnista dijo que las autorizaciones para la sala del secreto bancario duraban casi dos años mentira es mentira mire la unidad de análisis financiero solicita no a la corte de operaciones a un ministro de la corte autorización para la sala del secreto bancario Gonzalo ¿sabes cuánto se demora promedio un juez en hacerlo entre 24 y 48 horas? eso es lo que indica la jurisprudencia Aldo yo lo he dicho en este programa y lo vuelvo a decir muchachos a mí me han levantado dos veces el secreto bancario pero por guapo no 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 por petición de un de pensión de alimentos otro juzgado pero te lo hace un fiscal y se demoran 24 horas llaman por teléfono al banco el banco dice toma aquí está todo le manda un correo Gonzalo un correo todo se le pregunta al ministro de corte mire señor ilustrísimo señor magistrado corte de evaluación de Santiago por ejemplo en la unidad de la análisis financiero después de los siguientes antecedentes solicita su autorización para acceder a las cuentas corrientes de este caballero ¿sabe lo que hace el ministro? en 24 horas le contesta o sea es mentira cuando le dicen a usted señora señor es mentira cuando le dicen que se demora dos años eso es falso se demora 24 48 era un ministro de la corte de evaluaciones por lo tanto es mentira ley 19.913 Cris acá hay que pensar que estamos en dos años electorales estamos en un año donde estamos eligiendo alcaldes concejales gobernadores próximo año tenemos elecciones en el congreso elecciones de presidente hay que ver bien quienes están en el gobierno hoy y acá una vez de nuevo vuelve a entrar el partido comunista y acá vamos a hablar del frente amplio de todas las personas que rodean al presidente Gabriel Boric ¿para qué quieren ocupar esta herramienta en un órgano que efectivamente no es autónomo como bien explicaba el señor Bianchi y que hoy requiere orden judicial ¿para qué lo quieren? a ver imagínense que el levantamiento del secreto bancario fuese en fácil y fuese dependiese de una sola persona el director del OHAF tendrían la información de todos los candidatos de todos los opositores de todas las personas que hacen campaña y cómo crees que los irían a presionar si es que encuentran que y les parece que algo estuviese fuera de lugar ¿no es acaso esa una de las maneras de presionar del mejor estilo de los gobiernos autoritarios en el mundo? exacto o sea vamos para allá es demasiado evidente es como cuando la señora Camila Vallejos quiere hacer la comisión contra la desinformación esto es lo mismo quieren meterse en las cuentas bancarias de todos para poder después apretarlos a todos yo te voy a decir algo más y eso es corto en la libertad ayer salió una noticia y voy contigo Nico pero ayer salió una noticia donde el gobierno celebraba la recaudación en temas de contribuciones a propietarios ustedes saben que las personas que se están atrasando en tres cuotas en tres cuotas de las contribuciones de la casa propia te están mandando a remate te están rematando la casa por atrasarte tres cuotas muchachos si tú tienes una propiedad y te atrasas tres cuotas en las contribuciones te están mandando cartas para rematarte tu casa así están entonces perdón para hacer ronzalo no caigamos no caigamos todos en porque a ver decir que hay que levantar el secreto bancario suena bien y yo tampoco tendría problema con el tema del levantamiento del secreto bancario si estuviese bien ejecutado pero no hay que dejar que esto se convierta en una herramienta de uso político de quien gobierne porque esto puede ser de lado y lado eso es Nico pero yo creo que vemos en este debate mucho nerviosismo y ese nerviosismo en general no proviene de la ciudadanía usted señor señora que está en su casa no tiene ningún nerviosismo en que le abran las cuentas corrientes ese nerviosismo generalmente está instalado en otra esfera en la esfera política en la esfera empresarial etcétera si uno persigue argumentos en contra de levantamiento a través de una unidad especializada con funcionarios especializados o sea con todo un protocolo probablemente igual siempre van a encontrar una manera de decirle a usted en su casa señor señora no se puede levantar el secreto porque ataca el principio de libertad porque ataca ciertos principios e incluso podrán tener razón algunos de esos elementos pero yo planteo lo siguiente estamos hoy día en el peor escenario que ha tenido este país con la lucha ante el narcotráfico y el crimen organizado el peor si alguien dice que ha habido un momento en la historia de Chile en el cual hemos estado más amenazados que hoy día es mentira porque no lo hay yo le levantaría el secreto bancario a todos los candidatos concejales alcalde ahora y por lo tanto si tú me preguntas a mí situaciones extraordinarias merecen medidas extraordinarias y ante la situación que estamos viendo hoy día donde candidatos a presidente de la república nos hacen ver de que efectivamente el narco ya se metió incluso en la esfera política si tú me preguntas a mí ante estos escenarios particulares yo si estoy de acuerdo si estoy de acuerdo en que existe una unidad especializada que en un solo minuto puede acceder a la cuenta bancaria de una persona rastrear información y hacer con esa información ejecuciones de acción pero partamos con la clase política yo estoy totalmente de acuerdo partamos con los políticos partamos con los políticos partamos con todo aquel que recibe grandes remuneraciones si miren el 99% de la población probablemente no recibe grandes remuneraciones en sus cuentas corrientes el tema es acá es que siempre van a encontrar la manera que decimos no se puede hacer porque atenta a un principio de libertad etcétera oiga en la calle se está muriendo la gente a balazos niños menores en Puente Alto un niño de 8 años murió porque encontraron un arma estamos en una situación impresionante en la historia de Chile necesitamos medidas excepcionales y si esas medidas son abrir las cuentas para detectar a los políticos chantas a los políticos corruptos a los funcionarios públicos etcétera hagámoslo es el momento yo creo que el argumento de Nico es súper falaz porque en el fondo con el argumento de poder tener información del crimen organizado tiene razón Axel entonces entreguemos los mails y los celulares y los chats y entonces vamos a tener la información pero momento el secreto bancario el secreto bancario el secreto el secreto bancario el mail pero los whatsapp no mira los que han tenido ahora que no los quieran entregar bueno hay una cosa una cosa importante el tema del secreto bancario tiene que ver con la intimidad tiene que ver con la intimidad en qué sentido efectivamente sí en 24 horas te lo abren pero usted usted en su casa le gustaría que entren a su casa a registrar su casa sin permiso del juez por supuesto que pueden entrar a su casa si usted es sospechoso de algo y con la orden judicial pueden entrar a tu casa pero el secreto bancario tiene que ver con tu casa con tu espacio y por lo tanto si tú no eres sospechoso de algo y una cosa importante Nico los narcotraficantes no dan boleta y tampoco se hacen transferencias se pagan en efectivo y después blanquean en negocios reales para que entre al sistema por lo tanto hay muchos negocios reales que deben ser investigados por su actuar es lógico que haya una cierta cantidad no sé hay muchas cosas que son otra vía aquí hay otro objetivo y en ese sentido Chris tiene razón el objetivo es controlar y apretar a las personas el sentido y aquí viene el punto las constituciones que estuvo tan de moda para qué están hechas para protegernos a nosotros del Estado le vamos a entregar el poder del Estado para que tenga a los ciudadanos agarrados del cuello por razones políticas porque le caíste mal porque de alguna manera te quiere anular porque te quiere silenciar porque te quiere cualquier cosa esto es absolutamente arbitrario con permiso del juez por supuesto pero para eso tengo que tener tiene que haber una sospecha sobre mí no porque sí Fabián yo creo que este debate tiene una trampa tiene una trampa porque claro si a mí me preguntan que si estoy de acuerdo en darle más facultades al Estado para restringir las libertades democráticas la intimidad obviamente yo te voy a decir que no por el mismo motivo por el cual yo estoy en contra por ejemplo de aumentar las facultades punitivas que tiene el Estado aumentar las penas por el mismo motivo ahora ¿cuál es la trampa? que se trata de manera igual al trabajador de a pie de quienes tienen poder ¿ok? entonces con esta idea de la igualdad ante la ley se esconde la desigualdad real entonces obviamente que no es lo mismo y yo no estaría de acuerdo con que el Estado tenga las facultades por ejemplo para abrir la cuenta al trabajador que vive de su salario pero yo sí estoy de acuerdo de que existen herramientas para por ejemplo grandes empresarios como Lux quienes fugan capitales quienes evaden impuestos efectivamente esa información puede ser pública es más yo por ejemplo soy de la idea de que uno podría por ejemplo plantear la apertura de los libros de contabilidad de las grandes empresas porque yo que soy abogado sindical y estoy en negociaciones colectivas sé que muchas veces se utiliza el argumento de que hay pérdidas de que hay de todo tipo para después decir que los salarios no pueden aumentar entonces obviamente que y de hecho en el ámbito sindical hay una facultad que es la entrega de información contable a la empresa que sigue siendo restringida pero es un aspecto esencial entonces y quiero terminar pero el servicio de expuesto eterno constantemente te está llamando a revisión pero por eso pero a eso voy que esa existe el secreto bancario existe la imposibilidad de por ejemplo de meterse a los libros de contabilidad de la empresa es una cuestión que existe y eso muchas veces es lo que sustenta el argumento que tienen las grandes empresas los poderosos en Chile ojo no nos confundamos no estamos hablando del ciudadano que es y el trabajador que vive su salario estamos hablando de políticos de jueces de empresarios en eso yo estoy de acuerdo contigo por ejemplo que no se puede tratar de la misma manera a un político un juez a un gran empresario que es un trabajador y común y corriente y con esto cierro yo creo que hay mucha hipocresía también porque claro cuando se habla de la información financiera de por ejemplo la persona que está endeudada claro las grandes empresas los bancos exigen que existan leyes que permitan que los bancos tengan la mayor cantidad sobre la información financiera de las personas para no entregarles créditos por ejemplo pero cuando les toca a ellos cuando ellos son los que tienen que entregar la información cuando ellos tienen que abrir sus cuentas cuando ellos tienen que abrir por ejemplo los libros de contabilidad ponen todo el grito sobre el grito en el cielo entonces ¿por qué están tan interesados en defender este tema? ese es el punto que yo quiero ver lo primero es que hay que felicitar al señor Paredes porque en dos años y medio es la primera vez que logra meter una en la agenda pública y viene leciando con el termito del secreto bancario y articula a todos los parlamentarios del oficialismo y después de dos años y medio se ganó un sueldo por lo menos el problema es que le hemos pagado ya como 20 sueldos 30 sueldos entonces debería devolviéndonos la plata a ese muchacho acá lo que me suena a mí cuando hablamos del secreto bancario es ¿se acuerdan de la frasesita delincuente se le acabó la fiesta? esa era nuestra ¿se acabó la fiesta la delincuencia? parece que no parece que creció la delincuencia cuando me hablan del secreto bancario para perseguir al crimen organizado lo que yo escucho de verdad es un político mintiéndome y me está mintiendo descaradamente porque está diciendo con el secreto bancario vamos a hacer caer al crimen organizado y eso es mentira aquí y en la que era la G lo peor de todo esto es populismo penal levantado por un gobierno de ultra izquierda que le quieren más atribuciones al Estado para intervenir en la vida privada a las personas porque créeme Gonzalo que esto de aprobarse no va a caer ninguno de estos compadres del crimen organizado yo no tengo idea de cómo funciona la práctica del crimen organizado cómo se pagan pero lo que sigue es toda esta serie yo le levantaría el secreto bancario al comedor popular este de de día de Francia a la radio pero por lo que uno entiende es que los muchachos que trabajan en el crimen organizado estas bandas delictuales vinculadas al narcotráfico a la extorsión a las bandas internacionales se mueven con plata en efectivo y después blanquean otra vez de empresa solecito blanco y pum o sea maletín 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 entonces acá lo relevante es entender que estamos frente a una mentira del gobierno si aprobamos el secreto bancario y se meten en las cuentas de las personas porque vamos a caer todo acá no vamos a tener ninguna banda de narcotráfico que caiga por esta materia ninguna acá el gobierno nos está mintiendo acá la izquierda radical nos está mintiendo y el objetivo si es político porque quieren a través del Estado del gran hermano controlar la vida de los particulares controlar la vida de las personas porque para algunos podrá ser no tan relevante la cuenta corriente pero es parte de mi privacidad yo no tengo por qué autorizar una manga de burócrata sobre todo el servicio puesto interno de Chile que sabemos cómo ha funcionado pero ese dato se lo pueden vender a otra empresa sabemos que el servicio puesto interno no es autónomo sabemos que depende del ministerio de hacienda y de Luis Hermosilla sabemos que se ha metido Luis Hermosilla sabemos que Luis Hermosilla ofreció mojar gente del servicio puesto interno y de la comisión del mercado financiero sabemos que cuando el servicio puesto interno tuvo que actuar en Chile por una grave crisis de financiamiento y de la política que hizo el servicio puesto interno por telefonazo se cagaron y se quedaron callados y no metieron ninguna querella a esas personas a ustedes le quieren dar el poder de meterse en sus puestas corrientes ni loco ni enfermo con la izquierda nunca hay que confiar porque lo que quieren es meterse en su bolsillo yo creo que en realidad esta es una discusión hipócrita creo que concuerdo con Pancho esto es un volador de luces del gobierno como tantos otros fíjate que yo recuerdo el caso por ejemplo de las luminarias saludos a Daniel platas platas pagadas en efectivo en Chillano un señor que lo siguieron te llegan con una bolsa de basura con 10 palos 20 palos 30 palos esto era no me acuerdo 300 millones o sea las coimas que pagaban en el caso de las luminarias eran en efectivo mucha plata y que hicieron el seguimiento y encontraron la plata y eso ha pasado no sé Torrealba tenía plata en efectivo no tenía la plata depositada en sus cuentas las maletas de los Kirchner las tenía sobre de un millón de pesos está reconocido el sobre o sea tú dices que esto lo conoces por las series yo lo conozco por las noticias que da la prensa y he visto toda la información respecto al caso Terrealba el caso luminarias y ahí no hay cuentas corrientes de por medio acaba de un grupo de empresarios que cayó con maletines envió 200 millones de pesos efectivo entonces yo creo que es mentirosa esta discusión creo que efectivamente la minuta del gobierno es patética porque no va a resolver tal como decía Pancho no va a resolver el problema pero yo diría ok pongámonos en la perspectiva que dices tú Gonzalo que el presidente el primero en abrir la cuenta de la república y su familia su papá su mamá etcétera senadores diputados las señoras pero partamos por el presidente de la república o sea abrir la cuenta y un pelito pero de inmediato y segundo el test de drogas o sea la cuenta y el pelito porque el tema del narcotráfico el crimen organizado está circuncrito solo al tráfico de plata digamos al blanqueo etcétera porque no hacemos todo junto ok con las autoridades partamos por el presidente de la república examen de pelo cada seis meses y los ministros los subsecretarios etcétera el parlamento todo el mundo y le abrimos y le abrimos el secreto bancario la abuela la abuela dijo algo hoy día muchachos parece que pateó el tablero no a ver muéstrame por favor declaraciones de Pamela Gile la abuela a ver póngala la ciudadanía tiene el derecho a saber si tenemos un presidente de la república ministros autoridades de las fuerzas armadas del poder judicial que consuman drogas en cuyo caso tienen evidentemente un dealer y una relación con las bandas de narcotráfico del país y difícilmente un presidente de la república que consume drogas unas autoridades que son consumidoras de drogas van a poder combatir el narcotráfico puesto que están secuestrados por ella epa empieza la discusión de ese proyecto aguántame un poco a las ocho y media Gonzalo escucharon la declaración de la abuela muchachos un presidente que consuma que tiene un dealer que está cooptado pero evidente y no yo te aseguro que si le abrimos la cuenta corriente al presidente de la república que consume un presidente hipotético un presidente un presidente imaginario un presidente imaginario de un país imaginario de una coalición de un frente amplio imaginario etc todo imaginario entonces decimos ese presidente ustedes creen que al dealer le saca le paga con un cheque una transferencia no eso va a ser en efectivo Pancho perdón ¿cuál se hizo? el que hubiera seis días de orina ¿por qué? el que le mostró en el debate en el debate en una entrevista mira yo creo que este este proyecto se pone en tabla mañana en la comisión de gobierno interior se va a empezar a discutir y vamos a ver cuál es la reacción aquellos parlamentarios que cacarean por el tema del secreto bancario ¿qué van a hacer respecto al test de drogas? perdón sobre la narcopolítica acá declaraciones de su rival Claudia Pizarro alcaldesa Pizarro dice si existe la narcopolítica en Chile coincido con Evelyn Maté bueno pero ya me lo decía fíjate una de las invitadas de Sin Filtro la semana pasada me decía miren presten atención a todos estos candidatos concejales que no los conoce nadie y te están montando rancheras fiestas canastas familiares ¿de dónde viene esa plata? el candidato de San Ramón alcaldesa de La Pintana afirma que denunció casos de narcopolítica y no pasó nada Claudia Pizarro señaló haber entregado los antecedentes a Constanza Martínez uy quien acaba de dejar delegación metropolitana para su vicepresidente decía en relación con una persona que financia algunos políticos un personaje que ha estado vendiendo municiones a delincuentes y Constanza Martínez parece que no hizo nada pero tiene un sucesor ¿no? dijo algo Durán a ver ¿qué dice Durán? ahí está delegado Durán revela que desconocía antecedentes que se ha entregado por Pizarro sobre financistas o sea estamos todos en la movida de luchar contra el narcotráfico la narcopolítica abrir las cuentas bancarias te entregan documentos y nadie sabe nada y nadie hace nada ahora evidentemente Gonzalo que esas denuncias yo creo que hay que sostenerlas y sostenerlas con firmeza yo supongo que o sea yo partiría porque cada uno se haga el test de pelo los alcaldes en ejercicio los candidatos etc los panelistas de la edición los panelistas y yo invito yo yo invito con Pancho que vamos a hacerlo y lo voy a hacer ahora cuando inscribamos la candidatura voy a mostrar el test de drogas realizado Karim Bianchi fue el test por eso lo voy a hacer ahora partimos con un problema del crimen organizado al final terminamos con un problema institucional de las instituciones políticas entonces es bueno que se transparente que finalmente a la solución al problema no va por acá y esto a la gente debiese molestarle porque es un show patético y están jugando con la ingenuidad de la gente cuando este proyecto que tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario va en directa relación con tapar el problema del tema de la luz van de la mano esto es un show político que no tiene votación en el congreso porque no la tienen y no es un problema ni derecha ni izquierda porque ambos bloques están temerosos entonces está bien vayamos detrás de los políticos vayamos detrás de las instituciones pero no digamos que es un problema que se va a solucionar el tema de narcotráfico cuando todos sabemos que acá están en platita en efectivo o sea las coimas están detrás de las paredes están en bolsitas con dinero no están en transferencias bancarias entonces si lo vamos a llevar llévemoslo allí pero yo encuentro que igual es un poco ingenuo esa visión yo obviamente acá no creo que nadie acá sea experto en el funcionamiento del crimen organizado pero yo creo que hay que ser muy ingenuo para pensar que un negocio que mueve el PIB equivalente a países enteros ¿cuánto mueve en Chile el narcotráfico? yo escuché datos como de 5 mil millones anuales de dólares pero no sé no sé si hay alguna actualización hay que ser muy ingenuo si usted hace un arqueo cualquier contador cualquier persona que haya estudiado administración finanzas sabe lo que es un arqueo acá el argumento de que la plata no entra en las cuentas corrientes no es válido ¿y sabe por qué no es válido? porque lo que se busca al transparentar una parte del arqueo una parte del asiento contable es justamente donde faltan los recursos para poder dar justificación de tu nivel de vida algunos dicen bueno es que el crimen organizado no paga a través de transferencias te va a pagar en efectivo perfecto entonces si yo le abro la cuenta corriente a ese político a ese funcionario público y veo que su nivel de vida es altísimo que tiene autos pagados en efectivo etcétera y no está de acuerdo al arqueo respecto a las utilidades que entregan no, la entre a través del sistema a través de un juez a través como está hoy día lo que se está pidiendo acá es hagámoslo express hagámoslo rápido efectivamente yo puedo entender el argumento de la información política y a lo mejor pueden tener un punto en eso pero también se nos pide que por una parte nosotros entreguemos libertades en materia de seguridad la gente no puede salir después de las 8 de la noche es que yo creo sin ser experto en carteles ni en lavado de dinero yo me imagino que hay distintos tipos de narcotraficantes ¿cierto? unos que mueven distintos volúmenes de dinero unos están los más chicos ¿cierto? las barber chavos que mueven mucho que necesitan lavar dinero cacho ¿cierto? de la venta en la calle que deben estar muertos de la risa de esta discusión porque ellos mueven cacho y ese cacho necesitan lavarlo y meterlo a las cuentas bancarias va la señora y deposita todos los días plata ¿o no? le van a regresar las cuentas rusas pero después tienes operaciones que son más grandes ¿o no? así es sí, pues ahí está el problema los que mueven los que mueven los que tienen realmente el poder los que tienen la capacidad pero yo me imagino que las policías la policía la policía están las policías están más grandes a ver Nicolás cuando tú dices que la plata finalmente no entra al sistema no, no, no ustedes están diciendo que no hay que aprobar este proyecto porque el narco paga solo un efectivo y una transferencia así es y lo que yo estoy diciendo es ten cuidado porque esa es una parte el problema el problema entero es la foto entera ahora te voy a responder te voy a responder a lo que dijiste y porque la información que estás dando es inexacta y acá estás de una u otra manera cuando tienes a personas en casa que te están viendo y que están oyendo tus argumentos mira hoy sin necesidad que intervenga un juez si yo tuviese me voy a inventar 10 autos y 10 casas y tuviese un desbalance patrimonial importante impuestos internos me llama a rendir cuentas todos los años sin necesidad que intervenga un juez perdóname no es real sin pero espera un poquito sin necesidad que intervenga un juez hoy por hoy además las empresas las personas que tienen una cantidad de transferencias en cantidad de patrimonio no lo dejes en cantidad de autos déjalo no lo dejes en cantidad de autos déjalo en cantidad de dinero en patrimonio cuando tú tienes una cantidad de activos que no se condicen con tu nivel de ingresos impuestos internos automáticamente te llama yo soy emprendedor compadre tengo pyme pago impuestos todos los meses yo te puedo asegurar porque lo sé cuántas veces impuestos internos te toca la puerta a preguntarte revisarte cada centavo dos veces al año servicios pues usted no se venga a pagar revisión espérate se vulnera fácilmente sabes lo que yo no entiendo por una parte usted ataca la ineficiencia del estado y luego usan como argumento de que el servicio impuesto interno funciona perfecto y te detecta hace dos o tres días atrás conocimos la noticia de uno de los líderes del tren de Aragua en Chile que tenía más de seis autos no detectados pero vamos por partes entonces pongamos de acuerdo porque estaban a nombre de otras personas hay maneras de vulnerar este problema lo que pasa es que aquí lo que están diciendo algunos es que servicio de impuesto interno va a tener la autonomía y la potestad de meterse a la cuenta pero si nosotros dame un segundito pero si nosotros nos vamos un poquito para atrás caso Hermosilla vemos que Hermosilla tenía mojado a varios adentro de servicio de impuesto interno entonces entonces ¿por qué el señor narco no se acerca a servicio de impuesto interno y le dice a las personas que ven altos patrimonios y le dice flaco acá tenis gamba que te piola obvio ¿no? oye pero además obvio pero además hay que decir lo que decía Cris es que si alguien tiene un desbalance tiene diez autos diez casas etc no tiene ingresos para justificarlo es efectivo el servicio de impuesto interno se le dira el cuello y lo estrangula y Nicolás decía y Nicolás decía Preus decía que en realidad había un señor del tren de Aragua con seis autos pero no estaban a nombre de él él no tenía un desbalance financiero el problema el problema no se resuelve con levantarle el secreto bancario a ese señor porque las cosas no están a nombre de su propiedad es ridículo ¿cuántos narcotraficantes han caído por problemas tributarios? entonces lo que da rabia entonces lo que da rabia lo que da rabia es que están centrando están centrando el mayor problema del país el mayor problema del país que es el narcotráfico lo están desviando con un proyecto que no ataca directamente al narcotráfico entonces vamos a pasarnos uno o dos meses dando la cacha en el congreso con un proyecto que no ataca el problema de fondos porque no es un problema tributario el problema del narcotráfico ese es el problema de fondos solamente para terminar gracias abuelo abuelo acá por la aclaración efectivamente los autos que tienen todas estas personas y cuando esta plata entra al sistema la plata del narco obviamente el narco no pone los autos los días autos a su nombre lógico lo pone si es que lo transfieren ni siquiera entonces obviamente que hay impuestos exactamente impuestos internos no hay pero yo sigo y acá me reafirmo yo estoy en contra de levantar el secreto bancario como está planteado para cerrar nos vamos a convertir en un estado fallido si como bien dice Karim dejamos que el narco siga permeando a todo el estado y el narco ya está ya está ya se nos metió ya están en todos lados están en la calle hay muertos hay armas están en los municipios concejales hay gente mojada hay instituciones permeadas es una realidad es una realidad pero es mentira y es mentira y una vez más lo voy a decir es mentira que el levantamiento del secreto bancario vaya a solucionar ese problema esa es una bomba de humo del gobierno para apretarnos y coartar nuestras libertades ¿sabían que los productos Swann son fabricados por FPC Tissue una empresa familiar ubicada en Coronel región del Bío Bío? ¿y si compramos el de siempre? no no hay pago el eje del Cinde ¿Swann? sí atrévete a mirar para el lado Swann calidad para todos un cariñoso saludo a todos los trabajadores de la planta de Swann en Coronel por el tremendo esfuerzo de producir productos de altísima calidad no se hay pago apoya la industria regional elige papel higiénico Swann el del Cisne después del programa mi descanso se lo entrego a las camas y colchones Celta para mí es importante dormir bien desde 1936 los chilenos confiamos en la tecnología de los especialistas pioneros en fibras orgánicas que mejoran la experiencia del sueño Celta creando sueños desde 1936 en tiendas y en celta.cl transforma tu dormitorio en un espacio único encuéntralo todo sábanas plumones respaldos y mucho más en celta y en celta.cl Celta creando sueños desde 1936 si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora a Factotal pioneros en factoring y leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile y con presencia en Estados Unidos Perú Colombia y próximamente en Paraguay entra a factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios Deme la música por favor El secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok no, no, no solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores Cappuccino Classic Cappuccino Vanilla y Chai Latte Cápsulas Marley Coffee Talking Blues El secreto de las mañanas felices compatibles con máquinas Dolce Gusto Encuéntralo en supermercados y punto Marley Coffee Más información en marleycoffee.cl Uy, a ver Diputados del Partido Socialista presentan proyectos para suprimir derecho a voto a extranjeros Gobierno toma distancia de la iniciativa ¿Tiene otro llamado, no? A ver Encuesta Esto es de mayo de este año UDD Si hubiera una elección presidencial el próximo domingo entre la siguiente lista de candidatos ¿Por cuál votaría? Inmigrantes a Matei y José Antonio Kast disparadísimos Claro, y 18% no saben ¿Tiene otro llamado, no, EUG? A ver Giovanni Giovanni Esto es lo que dice el diputado Araya Que este es un cálculo electoral que ahora resulta que esto era de la derecha No, o sea yo de verdad agradezco la franqueza la sinceridad del diputado Araya reconociendo que detrás de esto hay un interés electoral porque el interés electoral es del gobierno y lo ha dicho el propio diputado Araya el interés electoral es que los extranjeros que tienen derecho a votar en Chile no voten porque como lo ha dicho el propio diputado Araya votan por la derecha o sea yo no podría haberlo dicho más claro digamos yo agradezco esa sinceridad porque esa sinceridad no estuvo en el debate queridos auditores esa sinceridad significa que en Chile hoy día existe un voto obligatorio sin multa contrariamente a lo que dijo la ministra Toá de la bancada del partido del diputado Araya el PPD que dijo que eso sería una burla una charada un voto obligatorio sin multa o sea diputado Araya no está de acuerdo con la ministra Toá vamos poniendo las cosas en su lugar digamos y yo quiero decirle al diputado Araya que también estoy de acuerdo con otra de sus frases dejémonos de hablar de tonteras sin duda dejémonos de hablar de tonteras ¿sabe por qué? porque el voto obligatorio está en la constitución y está en la constitución con el apoyo ni más ni menos que del presidente Boric que en su minuto dijo es una responsabilidad que todos los chilenos tienen que asumir y tienen que votar porque el voto voluntario curiosamente lo instaró el presidente Piñera en su primer periodo del cual me imagino que no pertenece al sector político del diputado Araya en fin yo quiero decirles queridos auditores televidentes que la verdad es que la forma en que se comportaron los senadores de izquierda es de lesnable de lesnable ¿sabe por qué? porque cuando llegó el proyecto desde la Cámara de Diputados votaron todos en contra de la eliminación de la multa todos todos fue 36-0 y resulta que cuando fueron a la comisión mixta llega atrasado el ministro Lizalde con una indicación para quitarle el voto a los extranjeros avecindados en Chile por más de cierto tiempo 5 años entonces bajo esa excusa rechazaron el informe de la comisión mixta que reponía la multa y dejan al voto sin multa entonces déjame terminar con esto Gonzalo acá lo que hay detrás como bien dice el diputado Araya es un interés electoral la extrema izquierda le teme al pueblo le teme a la democracia porque la democracia y el pueblo se manifestaron el 4 de septiembre y dos tercios de los chilenos le dijeron no no queremos un modelo de sociedad con voto voluntario con voto obligatorio escuchenme les vamos a ganar igual diputado Araya yo quiero insistir en una cosa a la gente que no está viendo que es central hay cuatro países en el mundo donde los extranjeros están obligados a votar si alguien me quiere decir que esa es la solución a los problemas de la democracia en Chile que no le vendan cuentos cuatro países o sea usted cree que países como Estados Unidos que países como España como Italia no tienen esta modalidad pero aquí va muy poca gente a votar diputado pero si esto la gente que le interese ir a votar va y vota al que no le interesa en su derecho está si además asumamos que es una condición de la democracia pero diputado antes todo el show del voto obligatorio para entender un poquito y la gente en la casa entienda todo el show del voto obligatorio la multa era solamente para el proceso constituyente porque eso a mi no me la dijeron yo quiero hacer mi cargo perdón si me dicen el voto obligatorio va a ser su voto para el proceso constituyente y me la dicen te digo ok yo voté en contra del voto obligatorio porque siempre he considerado que el voto es un derecho no es que yo me dé una voltereta en el camino esto lo he dicho consistentemente siempre y estoy convencido que el que quiere votar vota y el que no en su derecho está y aquí la gente que está interesada en los problemas vaya y elija porque los obligamos pero lo grave es y quiero reiterar cuatro países en el mundo o sea nosotros queremos ser el quinto país que tenga voto obligatorio extranjero que los extranjeros decían lo que pasa en nuestro país yo creo que eso no tiene nada que ver y además Gonzalo para no extenderme o sea hay países como Estados Unidos que tienen voto voluntario mire como le va Estados Unidos mire como le va España como le va Francia como le va Italia como le va Alemania Venezuela es obligatorio en Italia gana la derecha eso es democracia es un voto voluntario mientras más gente vote más democracia y ese es el principio que ustedes siempre han alegado no no que los problemas de la democracia es cuando hay debates interesantes y el derecho fundamental en democracia es el derecho a voto no nos engañen por lo tanto es engañar a los chilenos diputados de frente y de verdad sin filtro hace muy bien que digamos las cosas como se voy a hacer algo que me cuesta mucho hacer en este panel sobre todo en sin filtro que es reconocer cuando un político de izquierda habla con la verdad y te lo digo mirándote la cara te agradezco tu sinceridad lo dije yo al principio la izquierda tiene miedo la izquierda sabe que ha hecho un mal gobierno la izquierda le tiene miedo al pueblo la izquierda le tiene miedo a los pobladores la izquierda le tiene miedo a los pobres hoy día lo dijo Gonzalo Vinter en la Cámara de Diputados los pobres son los obligados a votar y ellos saben que los pobres hoy día no quieren votar por la izquierda Jaime de verdad nunca había escuchado tanta sinceridad en un político de decir acá lo que estamos haciendo es defender un voto voluntario por cálculo electoral es más te cito textualmente si María Corina Machado viniera a Chile con los 800.000 venezolanos que hay en este país ella saldría electa te podría incluso decir xenófobo pero no lo voy a hacer porque creo que se te arrancó la moto un poquito en la pasión del argumento porque seamos sinceros y digamos la verdad a la gente en la casa lo que ustedes querían hacer no era quitarle el voto a los extranjeros ustedes le querían quitar la multa por el voto obligatorio a todos los que no votaran chilenos y extranjeros esa es la verdad esa fue la indicación que presentó gente del partido socialista Raúl Leiva Leonardo Soto auspiciado por Vlado Mirosevic esa es la verdad les fue mal porque en el Senado se le dieron vuelta después en la mixta se dieron cuenta que también se le iban a dar vuelta y después en un artilugio jurídico de interpretación mañosa del artículo 14 de la constitución que establece que los extranjeros podrán sufragar en la forma y condiciones que establezca la ley en ese momento Rizal te dice listo si no nos podemos cagar a los chilenos al menos caguémonos a los extranjeros porque con esa interpretación lo que podemos hacer es dejar sin multa a aquellos extranjeros que no votan Jaime Jaime gracias de verdad Jaime al PPD gracias por reconocer públicamente que estamos de miedo porque saben que el pueblo lo quiere sacar a patadita tengo que ir con Natalia perdón pero por qué para el proceso constituyente nos dijeron que era obligatorio que había que ir a votar y ahora resulta que no porque se mintieron por Gonzalo porque en ese minuto no salía no pero el efecto que era el voto obligatorio porque la izquierda o sea nos dijeron voto obligatorio y nadie se acordó de los pobres te puedo hacer un pequeño un pequeño un segundo yo quiero contar la historia del voto obligatorio del voto voluntario yo gané una elección con voto obligatorio el año 2009 y en la elección siguiente el año 2012 18 años al año siguiente el año 2013 perdí una elección con voto voluntario fíjate por una reforma del presidente Piñera cuando estábamos en medio del estallido delictual en medio del intento de golpe de estado y se produce este famoso acuerdo del 15 de diciembre de repente a Fuad Chahín se le ocurre oye esto tiene que ser ratificado por una mayoría importante si no no va a ser legítimo y fue Fuad Chahín mira yo siempre he dicho a Fuad que le voy a agradecer hasta la muerte el que introdujo la idea del voto obligatorio para el proceso constituyente y así quedó en la constitución voto obligatorio para el proceso constituyente y el resto de las elecciones quedaron con voto voluntario cuando en el proceso constituyente se dieron cuenta del tremendo portazo que le daba el sentido común de los chilenos a la extrema izquierda dijeron no con esto no volvemos nunca más no ganamos nunca más ya había ganado Boric con voto voluntario tenemos que reponer esa situación porque ahí quienes ganan los extremos ganan los que movilizan a la gente los que son capaces de acarrearlo Natalia Natalia mira yo lamento tener un matiz con mi queridísimo Jaime con mi queridísimo y lo digo de verdad pero yo no soy parlamentaria así que mi opinión vale a los que me están escuchando etcétera pero me importa hacer el énfasis pero es la vicepresidenta el PPD pero me importa hacer el énfasis creo en el voto obligatorio porque creo que Chile requiere no solo establecer un mejor debate sobre los temas que involucran a la sociedad sino que además porque creo que tenemos que dejar de que el voto de algunos pese más que el de otros porque la gente hoy día más desfavorecida tiene poco incentivo a votar siente que la política no le cambia la vida y esa es culpa nuestra si finalmente hacer este cálculo a mí me parece pobre en el sentido de que cuando tengamos voto obligatorio la política tiene la obligación de tener una propuesta que seduzca y llame a generar mayorías esa es la pega de los políticos si no estamos disponibles a esa pega vayámonos para la casa hagamos otra cosa pero hacer el cálculo respecto de hablarle a ciertos nichos e invisibilizar y perder el sentido de la política si la política está para cambiar realidades y quienes no hacen de eso la política es porque la farandulizan o están en otros intereses y quienes perseguimos que la política cambie realidades tenemos que plantear propuestas que le hagan sentido a la ciudadanía para que se convenzan y toman decisiones sobre el voto y si gana un sector bueno bien merecido estará su triunfo a propósito de que convenció a los ciudadanos pero insisto no le pidamos un sistema electoral a partir de dejar a algunos afuera que no sea representativo que necesitamos esa legitimidad hay declaraciones en el congreso no EUG habló el diputado Gonzalo Vinter después se cruzó con Johannes Kaiser vamos con esos dos y después voy contigo Javier a ver póngale pero presidente ¿quiénes son los que no votan a los que quieren obligar obligar forzar a ir a votar son los pobres por eso es que este proyecto es antipobres porque lo que quieren hacer es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta a los que menos dinero tienen a los adultos mayores a los que se niegan a subirle la pensión ¿por qué? porque consideran que ellos saben lo que los pobres tienen que hacer es decir están diciendo que no votan por flojo me van a disculpar pero si uno va a las 5 y media de la mañana desde Bisbir y hasta Puerto Williams son justamente los pobres los que se levantan más temprano a trabajar por lo tanto en este país los pobres no son flojos ese no es el problema y lo grave no es que no voten lo grave es que no quieran votar y eso no se soluciona obligándolo ni quitándole su dinero amenazando a los adultos mayores el problema es que el modelo neoliberal concentra la riqueza y el poder y la concentración es lo contrario a la democracia que es justamente la distribución del poder presidente el problema de Chile y de esta democracia no es la flojera de los pobres sino que es el problema es el capitalismo ahí está Gonzalo Vinter el modelo el problema es que esta ley afecta a los pobres pero antes yo no me acuerdo que hayan pensado en los pobres por proceso constituyente no pensaron en ellos a ver le respondió aguanta un poquito Pancho le respondió Johannes Kaiser los pobres señor presidente son los que llevan la bandera en el corazón son los que celebran el 18 de septiembre son los que no les compran sus pescaditos sintientes son los que no les gusta entonces el tema de la plurinacionalidad son los pobres los pobres de este país los que llevan a Chile en el corazón a diferencia de aquellos que siguen mirando para todo lo que hacen y todo lo que dicen a París a Londres o a Nueva York así que si no les ¿cómo es la cuestión? ¿por qué no se van del país? una cosa así era una canción que cantaban hace un tiempo atrás pero que ustedes parece que no comprendieron en profundidad así está el debate en el interior del Congreso Javier Olivares bueno yo pienso que lo que está pasando hoy en el Congreso eso simplemente es una muestra de lo que los chilenos ya tienen como clarísimo hace mucho tiempo los políticos no están haciendo su trabajo y no lo hacen bien y eso creo que es transversal de derecha, izquierda, centro y lamentablemente lo que decía anteriormente el panel de al frente los políticos deberían incentivar a que la gente fuera a votar y que uno quisiera participar democráticamente en política y lamentablemente eso no se hace justamente Chile es un país en el cual tenemos un importante número de jóvenes y personas no tan jóvenes que no están interesadas en la política y no les interesan por lo mismo porque ven que las soluciones a sus problemas no están ahí aparentemente en la política sino que por el trabajo individual por hacerlo uno mismo porque los políticos no le van a solucionar la vida absolutamente a nadie no lo están haciendo y así lo he visto yo aquí en Chile y lo he visto también en los Estados Unidos lo he visto en varios otros países también donde se dedican a hablar, hablar, hablar a gobernar pero sobre el voto voluntario obligatorio esta voltereta creo que hablar de pobres en el Congreso primero es faltar el respeto a una gran cantidad de personas cuando se habla de pobres primero a qué se refieren con ser pobres a qué se refiere cuando dice bueno los pobres son los que de alguna manera los que se van a ver no se van a ver beneficiados o van a estar perjudicados en esto la pregunta es los que se van a ver perjudicados son los políticos finalmente ellos son los que hoy día tienen necesitan al electorado para que vaya y los saque necesitan a las personas para que de alguna u otra manera puedan llegar al poder para que ojalá puedan solucionar el problema de la sociedad Juan Pablo lo primero mencionar que discutir y legislar sobre estos temas electorales en un año electoral tan marcado con cuatro elecciones creo que es impresentable en este en otro gobierno da lo mismo yo creo que esa es una premisa bien básica a nivel político porque lo que hace justamente es ensuciar dañar y detectar ese oportunismo que yo creo que acá hasta ahora hemos dado bastante cuenta que ambos sectores digamos derecha, izquierda en general tienen cálculo respecto a este pero usted está por el voto voluntario o obligatorio yo el voto obligatorio siempre en lo personal para mí el voto obligatorio es un deber aquí tengo una diferencia importante también con Jaime con todo el respeto sí querido Jaime panelista y compañero acá tantas veces y también muy de acuerdo con Natalia y con muchos compañeros y compañeros del Frente Amplio y también compañeros del Partido Socialista y en general del mundo progresista he incluido de la derecha también el voto obligatorio es un deber para mí no es un derecho no puede ser un derecho porque en general el voto voluntario ya nos demostró en Chile lo comentaba Giovanni hace algunos minutos él tuvo experiencia en ambas elecciones efectivamente y no solo no votaba nadie mira que interesante punto Gonzalo además de eso comenzó a generar deslegitimización porque habían alcaldes o alcaldesas que estaban electos con un 20% un 18% entonces más allá de que bueno diputados con el 1% entonces pero ese es otro tema eso tiene que ver con los barras pero el punto al final tiene que ver primero con participación electoral pero para hacer el punto corto al final el voto voluntario en forma transversal nos dejó claro que en Chile y ahí hago también el punto con Jaime que hacía esta comparación la política comparada electoral que es tradicional en ciencia política pero en particular porque Chile es una república joven así como en Sudamérica y como república joven también está súper estudiado y sabido que si introducimos voto voluntario bajo la premisa entiendo desde la buena praxis no y la buena fe que las personas van a ir a levantarse a votar porque hay una educación cívica detrás no es tan así ya quedó demostrado el voto obligatorio no es imponer porque sí no es un castigo sino que el voto obligatorio es decir tú tienes en tu mano tal como decía Natalia un deber cívico de elegir o no puedes votar incluso nulo o blanco y si no vas multado por supuesto entonces solo para cerrar el voto obligatorio en este año por favor no lo discutamos tenemos temas y ahí sí estoy muy con Jaime temas mucho más relevantes hoy día hay gente que se está perdón cagando de hambre y de frío porque además estamos con temperatura extremísima y hay otros temas como pensión entonces este tema creo que este año va a charpentar bueno yo le quiero responder al diputado Vinter ¿por qué? porque dice la gravedad de obligar a las personas a ir a votar como si los chilenos fueran tontos yo le voy a decir diputado Vinter lo grave es que usted considere al igual que la mayoría del promedio de este país que los chilenos son tontos que somos tontos o sea no es así y es bastante incómoda esa situación segundo él dice no es que la concentración del poder en Chile cuando una de las formas para desconcentrar precisamente el poder es que todos los chilenos efectivamente voten y cuando a uno le preguntan oye ¿tú a qué lado estás? ¿a favor del voto obligatorio o a favor del voto voluntario? oigan yo estoy porque se cumpla la constitución la constitución dice voto obligatorio y en caso de que no se concurra entonces la ley orgánica constitucional regulará las multas y sanciones etcétera 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 se debe cumplir la constitución ratificada en tres oportunidades por los chilenos la última el 4 de septiembre y por último no menos importante estimado Gonzalo paremos el cuento de que la izquierda se lleve la pelota para la casa cuando va perdiendo el partido ¿verdad? o cuando o cuando cambia las reglas cuando siente que la cosa no le va a beneficiar porque eso es lo que están haciendo están viendo que probablemente pierden el partido cuestión que no sabemos todavía y se están y están cambiando las reglas del juego a pocos meses de la elección lo que me parece impresentable y no es la primera vez que lo hacen yo voy a recordarle a los chilenos que en su oportunidad recuerdan ustedes cuando votaron el plebiscito de entrada apruebo y rechazo y ganó la opción apruebo bueno ¿qué hizo el congreso? modificó todas las reglas del proceso constituyente ¿por qué? porque no no estaban tanto como ellos querían para lograr la revolución y la refundación de Chile como ellos querían no más señores aquí se respeta la constitución y las leyes y paremos e impidamos que la izquierda se lleve la pelota para la casa y cambie la regla a última hora Ednauno Totoro ¿a usted le gusta el voto obligatorio o voluntario? no voto voluntario porque yo estoy en contra de que se utilice la moneda mira porque a mí me llama lo enardecida de esta discusión de los políticos tradicionales porque pareciera como que estuviese todo el país expectante a las municipales que se vienen porque están toda la población entusiasmada de ir a votar por su partido político tradicional favorito pero yo creo que esta discusión muestra claramente cómo usan a la gente porque de repente tenemos ahora a la derecha preocupada por los extranjeros por los migrantes tenemos al gobierno que ustedes acusaban de defender a los migrantes tratando de quitarle el voto a los extranjeros tenemos a Pancho Rebo defendiendo a los pobres en contra del Frente Amplio y a los pobres pero en realidad lo que quiere es que multen a la gente entonces yo porque aquí vean cómo se desarrolla la discusión unos dicen no es que con el voto obligatorio les ganamos otros dicen no con el voto voluntario ganamos pero en realidad lo que hay de fondo es que quien venía ganando por paliza era la abstención quien venía ganando por paliza y usted me quiere eso usted me quiere la abstención déjame terminar la argumentación antes de tratar de ridiculizar me dejame terminar la argumentación quien ganaba por paliza la abstención y hay una crisis política inmensa en Chile y por eso tuvieron que introducir el voto obligatorio por eso tuvieron que hacer la reforma política y por eso están discutiendo exactamente pero el problema que hay de fondo es que y por eso estoy en contra del voto obligatorio porque yo estoy realmente en contra de este estado no como esos libertarios falsos de derecha que en realidad les encanta un estado inmenso draconiano que le meta la mano en el bolsillo a la gente porque no quiere ir a votar porque la gente la llevan a votar cada cuatro años donde puede elegir al menos peor porque son bastante parecidos en materia económica o de seguridad y entre medio los políticos hacen lo que quieren terminan legislando al servicio de la AFP no hay reforma de pensiones y si hay alguna reforma de pensiones van a mantener las pensiones de hambre hacen salvataje a la ISAPRE terminan asociados grandes empresarios entonces sí cuando tratan de instalar esto de la multa es porque están tratando no solamente de multar a la gente sino que a leccionar a la gente gente que está hastiada de estos políticos tradicionales incluyo ahí al gobierno de apruebo dignidad hastiada de estos políticos tradicionales que le dan más importancia a reuniones de cheese and wine con salaquet en sectores acomodados de la capital que a la voz de la población que exige pensiones que exige salud que exige educación pero claro para la derecha quienes exigen eso son delincuentes los tratan a palo o los terminan criminalizando yo quiero poner un ejemplo muy concreto si alguien se levanta en la mañana para ir a comprar y ve cuatro almacenes ¿qué es lo que dice? voy a entrar al que tiene el precio más barato y si compara ¿cuál es el problema del voto obligatorio? que va a hacer que los políticos sean más flojos más ineficientes porque saben que yo no tengo que mejorar mi oferta para que usted venga a votar usted tiene que venir igual entonces si uno lo mira aquí lo que tiene que pasar es que la política mejore ¿cómo voy a hacer que la gente se mueve? pero diputados que la política mejore pero es que Gonzalo es una cosa esencial uno puede capturar diputados estamos en el horno por eso yo creo que la solución no va por el voto obligatorio y quiero además ser súper preciso y claro a mí electoralmente en mi trayectoria me fue mucho mejor con el voto obligatorio pero tengo conciencia de lo que significa esto para el futuro de Chile por lo tanto yo espero que en esto sí tengamos un debate de altura porque además hoy día no hay voto obligatorio lo que tenemos es un proceso constitucional que dijo voto obligatorio ahí nadie ha cambiado las reglas de lo que viene entonces no instalemos cosas que no corresponden la gente hoy día puede ir a votar o no en octubre lo que se quiere cambiar es obligar a todos a ir a votar eso es lo que se quiere hacer pero si tenemos una crisis tenemos una crisis gigantesca con la política con las instituciones y necesitamos validar la democracia y queremos cambiar las cosas yo creo que me parece por lo menos prudente tener por un periodo de tiempo el voto obligatorio para después hacer los cambios para llevar más gente a votar dame una cortita es que lo que dice el diputado es muy grave siendo diputado de la república el artículo 15 de la constitución diputado y esto no se lo debería hacer yo para eso usted tiene asesores estableció la obligatoriedad del voto con sanción y multa otorgada a la ley orgánica constitucional de escrutinio y votaciones populares a través del mandato constitucional el voto es obligatorio de Chile para todas las elecciones que se lo venga por delante que un diputado es la norma constitucional arriba es cierto no pancho te leo el artículo la norma dice el voto es obligatorio donde está la sanción no tiene sanción que un diputado de la república lenta un panel de televisión a decir que el voto no es obligatorio en Chile desconociendo la constitución que ellos mismos votan porque ellos la van a ganar es gravísimo muteamos un poquito muteamos un poquito que no estamos entendiendo nada a ver si entiendo lo que está diciendo el diputado es que en la constitución actual el voto es obligatorio pero sin multa eso es lo que dices tú no dice eso no dice eso a ver Giovanni explica no dice eso calma yo no voy a ser tan duro con el diputado el diputado incurre en algunos errores conceptuales pero es razonable que incurran ellos digamos la constitución dice porque hubo una reforma constitucional que el voto es obligatorio en todos los procesos electorales todos pero que hay una ley que va a regular la sanción del incumplimiento de esa obligación la constitución actual dice que el voto es obligatorio y la ley no se ha dictado y eso es lo que dice el diputado Araya y tiene razón pero tiene que dictarse porque hay un mandato constitucional la constitución es la ley suprema pero espérate yo primero quiero quedarme con la promesa del diputado Araya de que con voto obligatorio voluntario van a trabajar más esa es una promesa que y va a cambiar todo claro yo me imagino los diputados trabajando más pero yo quiero rematar al diputado Boric porque Paz me entusiasmó con su intervención entonces rematemos al diputado primero felicitarlo porque se ha convertido en un anarcocapitalista de un liberalismo pero extremo porque él dice no podemos obligar a los pobres a votar no podemos obligar a votar a los pobres bueno entonces no lo obliga a pagar impuestos no lo obliga a pagar multas del tránsito no lo obliga a hacer solidaridad con la plata de su trabajo para efectos de las pensiones no lo obligue aplique la misma lógica y si aplicamos la misma lógica que bueno yo estoy feliz liberaricemos la sociedad y que todo sea y que todo sea voluntario porque van a haber ciertas cosas obligatorias y otras cosas voluntarias pero mira yo quiero terminar rematando al diputado Vinter en su incoherencia porque de verdad por favor queridos auditores presten atención cada vez que hable el diputado Vinter ¿estás seguro que está pidiendo que pague atención? si presten atención porque ojo es precandidato presidencial no vayamos a terminar con otro con otro pescintiente en el poder mire lo que dice el diputado Vinter el diputado Vinter dice el voto obligatorio ayuda a concentrar el poder usted sabe cuántos chilenos votaron en el plebiscito en que se eligieron a los convencionales 6 millones 468 mil personas 6 millones 468 mil ¿sabe cuántos votaron en el plebiscito de salida con voto obligatorio? 13 millones de chilenos ¿qué es más concentrado matemática simple? 6 o 13 ahí se la dejo 6 30 segundos ¿qué dijeron los 13 millones? no a la castitución entonces nos tratan de instalar que aquí es y no al mamá lo ha hecho también yo lo que he dicho es que el pueblo de Chile es mucho más sabio que los políticos la gente tiene derecho a elegir yo creo que en realidad cuando se habla que la abstención es un problema yo creo que para ustedes hoy de cara a sus elecciones internas la abstención que hay dentro de los militantes del frente amplio en las elecciones internas del frente amplio creo que es súper relevante y creo que a esa abstención deberían dedicarse ellos que hablan tanto de la democratización permanente por otro lado no le crea el cuento de esto de que hoy en realidad si el voto es voluntario los políticos se van a esforzar van a seducir y poco menos se van a bajar los sueldos no, eso no es así esa fue la promesa que llevó a este país a la revolución de octubre del 2019 porque dicho sea de paso todos sabemos que el voto hasta hace poquito era voluntario bajo que promesa bajo la misma que hace el diputado Araya y por otro lado yo creo que llegó el momento Gonzalo que la ley se cumpla en este país porque si no vamos a seguir en este carepalismo la chilena ¿cuál es el carepalismo la chilena? bueno cuando la infracción de la ley básicamente se transforma tiene una complicidad institucional y moral por parte de las personas y el caso del voto no es el único porque por ejemplo la evasión del metro tiene multa ¿cuánta gente ha pagado la multa por evasión de por ejemplo el 40% de las personas que se suben a la micro en Santiago que no pagan bueno por ejemplo o por ejemplo el día del joven delincuente hoy el día institucional para delinquir chuta ¿usted ha visto alguna consecuencia de eso? no aquí existe básicamente la venia de la institucionalidad y la ley para que ciertos días se incumpla la ley o el 11 de septiembre o el 18 de octubre bueno días institucionales para delinquir se acabó aquí se tiene que cumplir la ley y por supuesto la constitución porque como bien decía Pancho en su artículo 15 indica expresamente que el voto es obligatorio y que además se dictará una ley que va a regular las multas y sanciones ley que por supuesto el congreso todavía no dicta por lo tanto ahí uno bueno ¿qué tanto trabajan los diputados? no si no yo digo si trabajan harto yo no en serio yo que fui diputado pero yo o sea quiero hacer el punto si en este debate que se ha llevado una parte del programa no hemos dicho nada que lo que acordó la mesa técnica de pensiones 6% de cotización adicional eso hablemos de eso ¿para quién? para la FP entonces esos temas importantes pasan a segundo plano por este debate después nos vamos a después nos vamos a meter en eso después tener el 10 y sumar 3 13 para la FP la gente que nos ve en la casa se hace el juicio la gente que está tan preocupada del pueblo de Chile cuando le decimos 3-3 para subir la FP nos dicen que no si nos dicen que subamos la FP de 2-14 a 2-50 nos dicen que no ellos que están tan preocupados de que la gente vote para que se exprese el pueblo o sea paremos la hipocresía y tengamos la sinceridad de decir las cosas como son no, Jaime usted prometió su plan de gobierno al que usted se sumó campante hablado bien haciendo campaña voté la primera vuelta vota bien y que nos milí con vueltas no, no, yo no cantaba esas canciones muchachos muchachos no se está entendiendo nada comienza la semana decisiva en la Eurocopa y Copa América y tú puedes apostar por tus favoritos en latanwin.online haz tus jugadas de forma segura registrándote con el código sin filtro y recibirás 5 lucas de bienvenida para empezar a ganar disfruta la emoción de ganar en latanwin.online el sitio de apuestas más seguro de Chile y lleva tu pasión al siguiente nivel latanwin tu software ERP te tiene como un empresario evoluciona con Defontana como va tu PM campeón y la proyección de stock te estás adelantando al comportamiento de clientes con la IA de Defontana puedes obtener predicciones precisas de tu negocio anticiparte al comportamiento de tus clientes y tener un inventario inteligente o sea proyectar tu stock y comprar lo justo y necesario evoluciona con Defontana el primer software ERP con inteligencia artificial en Chile creo hoy mismo tu cuenta gratis en defontana.com para todos Defontana Dale a tu casa o departamento un estilo urbano y moderno entra a Medular.cl o visita las tiendas en Parque Arauco y Barrio Italia donde encontrarás una amplia variedad de muebles y complementos para tu hogar Muebles Medular una empresa joven y vital con productos que construyen espacios más agradables y eficientes www.medular.cl Motorola E50 Pro con una cámara exquisita con inteligencia artificial incorporada materiales naturales al tacto bordes curvos y experiencias intuitivas unión de arte y tecnología con resistencia al agua Motorola E50 Pro a solo 499.990 y lo puedes pagar hasta en 12 cuotas de 41666 directo en Motorola.cl y si metes código moto sin filtro te lo llevas con un descuento adicional Motorola E50 Pro más que un teléfono es una obra de arte ¿Tienes millas aéreas acumuladas si no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te van a comprar tus millas al mejor precio del mercado no esperes más entra hoy a KM Millas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine KM Millas más de 10 años liderando el mercado de millas y recuerda seguir a KM Millas en todas sus redes sociales A ver aquí está el genio parlamentarios cargan contra Pardot por inesperada alza de la luz en junio lo acusan de ocultar información yo creo que esta es tercera vez o segunda vez si no me equivoco Uge que lo están acusando el ministro de ocultar información y entregar datos erróneos dos más a ver diputados demócratas amarillos e independientes anuncian interpelación contra el ministro Pardot ya y que más tenemos la última por favor a ver Pardot dice estar disponible para una interpelación y niega haber ocultado información es una aseveración grave a ver me gustaría escucharla a usted Camila Buzante bueno varias cosas la primera la primera han habido cifras raras cifras no precisas se ocultó información porque esa es la información y la data que ha estado circulando si ha existido información imprecisa y ha habido información que era relevante para los parlamentarios que no estuvo puesta en el debate uno el del 7% el decreto del 7% que es una actualización de la tarifa de distribución que se debía haber hecho en noviembre de 2020 o sea que viene desde un parlamento un gobierno anterior y que termina actualizándose ahora en junio de 2024 ¿quién autoriza ese 7%? ¿por qué en junio de 2024 uno se preguntaría bueno importante conocerla ¿por qué? porque resulta que en paralelo en el congreso se estaba discutiendo el proyecto que permitía el descongelamiento de la tarifa y que en un inicio se habló de un aumento de un 12% después se dijo que podía ser hasta un 16% hoy día estamos viendo que en el mes de julio las comunas una de ellas San Bernardo dentro de las cuatro comunas que más va a subir la tarifa eléctrica hasta incluso un 30% que va a llegar a cerca del 40 en octubre y casi al 60 en enero entonces claramente que los primero los porcentajes de alza no estuvieron absolutamente claros en el debate segundo la actualización del 7% por la tarifa de distribución no se hizo presente que se iba a actualizar en junio cuestión que era super importante si para junio teníamos contemplado y que era responsable ese 7% el ministro por cierto si el decreto lo firmó él y lo publicó él el decreto hace un decreto para subir el 7% de las cuentas de la luz a todos los chilenos sin preguntarle y avisarle quiero ser más precisa y perdón si soy técnica pero quiero ser precisa lo que dice el ministro fue actualizar una tarifa que ya venía fijada desde noviembre de 2020 para noviembre de 2024 que es la tarifa la distribución porque acá hay generación transmisión distribución uno se cuestiona por qué no se puso sobre la mesa que esa decisión de generar esa actualización necesaria porque ojalá siempre actualizáramos los precios en el momento que corresponde porque cuando no quedan embarradas como las que estamos viendo ahora pero por qué se hizo en junio por qué se hizo exacto por eso no no habría que no habría que congelar en una primera instancia pero por qué se toma la decisión si ya venía toda esta tardanza en la publicación de este decreto de hacerlo en junio 2024 con el alza que venía en julio y en medio de un debate parlamentario bien entrampado uno dice bueno no hay muchas respuestas respecto de esto pero también hay otras cuestiones que no se han terminado de transparentar en el debate eléctrico y es cómo se llega al cálculo para que se pague esta deuda el presidente Boric decía todas las deudas se tienen que pagar pero cómo es una pregunta que es bastante relevante porque podría haber sido en un plazo más largo podrían no haberse considerado los intereses yo quiero recordar algo importante en 2019 se comete un error que fue el congelamiento de la tarifa eléctrica pero se congeló sin intereses y con un tope con un tope y en 2022 se vuelve a congelar con intereses y eso es importante porque los intereses terminaron significando un aumento de un tercio de esta deuda entonces nos metimos en un problema más grande todavía y cómo se llega a esa fórmula de cálculo por qué tiene que aplicarse ahora en invierno que es donde existe el mayor consumo de energía en nuestro país por qué no se hizo si se iba a descongelar la tarifa por qué no se tomó una decisión política de haberlo hecho en otra época del año donde no se resintiera tanto a propósito del frío que vive la familia yo solo quiero agregarle un punto a lo que está diciendo Camila por qué se congelaron en el 2019 quienes pidieron que se congelaran se congelaron por el estallido delictual tal y cual y fueron precisamente los que dijeron son gobiernos los que exigieron que se congelara ¿por qué? porque es una pésima idea y ahora estamos pagando las consecuencias la clase política tiene que sincerar algo que es mucho más profundo aquí y es porque Chile tiene el precio de la energía junto con Alemania más caro del mundo teniendo nosotros hidroeléctrica teniendo salarios nosotros tenemos en este momento la energía eléctrica compitiendo con Alemania la más cara del planeta entre 5 y 6 veces más cara que la China o que la de la India entonces la pregunta que hay que hacerle a toda la clase política al gobierno de Piñera al gobierno de la señora Bachelet al gobierno del señor Boric a todos los que votaron a favor de todo este cambio de la matriz energética nos ha ido súper bien es porque Chile que tiene cero impacto en el clima del mundo termina pagando entonces el precio de la energía más caro del planeta en la práctica fuera de lo que son pequeñas islas en el centro del Pacífico todos los caminos llevan a hidroeléctricas el punto no es ese los caminos llevan a hidroeléctricas los caminos llevan a las termoeléctricas que aprobó Bachelet los caminos llevan a los grandes fondos internacionales que empezaron a crear aquí todos estos todos estos parques eólicos y solares que se sabía ya de Alemania y de Europa que no eran rentables desde el punto de vista del valor energético que inyectaban sabemos que aquí ha habido tremendos intereses que han recibido muchas lucas y que ahora se están forrando a costa de los chilenos y nosotros tenemos tenemos ahora un sistema el 2015 teníamos el mejor sistema el más estable de Latinoamérica y nosotros estamos pasando ahora un sistema que en cualquier momento puede empezar a sufrir incluso cortes de luz entonces ¿quién nos va a dar a nosotros una explicación de qué es lo que pasó y lo mejor y lo más importante cómo salimos de esto a propósito a propósito de la tremenda entrevista a Agustín Laje el otro día acá en este escenario aquí hay un elemento de batalla cultural que es muy importante de mencionar y es que los amigos del Frente Amplio los amigos del Partido Comunista y también parte del Partido Socialista en cierta medida han hecho un trabajo de joyería durante 20 años para convencer a los chilenos aparte de los chilenos a una buena parte de los chilenos de que había que cambiar la matriz energética a fuentes renovables que son más caras yo quiero hacer una mención respecto de Hidro Aysén si ese proyecto se hubiese se hubiese realizado hoy día los chilenos estaríamos pagando prácticamente la mitad de lo que estamos pagando hoy día en luz ojalá pero resulta que los amigos del Frente Amplio se esmeraron en decirle a los chilenos que hay que cuidar los huevitos de la cucaracha que hay que detener un proyecto de inversión importante porque se encontró una flecha de este porte chiquitita entonces tenemos que detener el proyecto con miles y miles de millones de dólares detenidos entonces solamente para finalizar nosotros tenemos que decirle a los amigos del Frente Amplio que se actualicen chiquillos actualícense porque en realidad lo que ustedes creen que le hace bien al planeta y le hace bien nos hace pésimos a nosotros a los 20 millones de chilenos entonces la invitación es a que ustedes hagan un simposio ideológico y cambien esa idea matriz que ustedes tienen porque creo que no solamente le hace pésimo a ustedes mismos electoralmente los chilenos ya se dieron cuenta con el 62% que le dio vuelta a la espalda sino que también lo van a resentir a fin de año y el próximo año lo que pasa yo escucho a Max y Max me dice no es que si hidroicen ah un 50% yo la verdad la verdad es que yo ya no le creo a casi nadie porque todos me vienen todos te vienen prometiendo hace 20 años que la educación va a mejorar y vemos como está la educación que en 20 años más Chile ha sido un país desarrollado mira como estamos entonces la verdad te dicen cosas pero no sé qué comprarle a ver Aguilera yo quiero volver al ministro Pardo cortito mira el ministro Pardo o sea aquí él comete un error nos sacó un conejo el sombrero el gobierno yo escuchaba al ministro Lizal del otro día que de verdad ya sus declaraciones tratando de ponerle parche gurita a la tremenda que Frente Amplio le deja Chile ya grosera dice que ellos están solo en el deber de solucionar los problemas de Chile y que él trata de solucionar los problemas de Chile entonces de verdad el gobierno no solo debe tratar de solucionar los problemas de los chilenos sino está en la obligación de informar todos los movimientos que tenga y resulta que el gobierno está tratando de tapar que él no informó eso es lo que el gobierno está tratando de tapar y Erizalde se ha prestado toda la semana para decir que ellos solamente tienen que solucionar el problema de los chilenos sin hacerse cargo de que no informaron y eso lo dijo además ojo la presidenta de la cámara de diputados que es comunista se lo dijo la prensa no informan porque tienen que tapar el desastre del cambio de red de matriz energética Alejandro Alejandro y Camila Alejandro y Camila Alejandro y Camila bien a ver el cambio de la matriz energética el Frente Amplio ni siquiera existía para precisar eso fue en Bachelet 2 no estábamos como partido hay una tendencia de pegarle al Frente Amplio por cuestiones que ni siquiera comienzan con el Frente Amplio el problema que nosotros tenemos en Chile es un problema que tiene un nombre que se llama neoliberalismo porque además porque la intervención estatal en esta materia ha sido muchachos que hable pajarín muchachos que hable que hable consejera guilera que hable muchachos por favor respeto para cerrar la idea podemos debatirlo pero quiero terminar de dejar el punto yo estaría de acuerdo con el argumento que ustedes están planteando cierto que nos andosan a nosotros el aumento de las cuentas de luz pero eso no lo creo simplemente porque el dato mata el relato la empresa Enel que es una transnacional que se lleva el producto se lleva el valor generado por el trabajo de chilenos y chilenas durante el año 2023 generó 1.386 millones de pesos diarios de utilidades diarios diarios ¿qué es lo que ocurre con eso? 1.386 aquí está la fundación Sol que informa a través de 400 millones de dólares al año 20 dólares por chileno diarios está pésimo ¿por qué? porque a final de cuentas ese es un valor que se le extrae a los trabajadores de este país y que se expropia eso es proporcional al nivel de magnitud del trabajo que hace la empresaria nacional ¿dónde van las utilidades? si usted puede revisar por ejemplo las balanzas de pago de Chile y puede revisar también los estados financieros de Enel esos recursos van a dar a las transnacionales que pero pagan impuestos antes de salir pero desde la curiosidad yo te podría hacer la pregunta una pregunta ¿pagan lo suficiente? ¿qué piensas regulados de eléctricos? ¿pagan lo suficiente? ¿pagan lo suficiente? ¿pero si es un mercado regulado? ¿quién es neoliberal? porque al final de cuentas al final de cuentas la única manera con que en Chile este estado neoliberal regula es a través de una superintendencia que no tiene las facultades pero si es un mercado ¿está regulado? ¿está regulado los precios? ¿está todo regulado? ¿está regulado las empresas internacionales que se instalan en Chile después toman su utilidad y se la llevan al extranjero? exactamente usted dice que hay que subir ese canon de ese royalty tiene que quedar más plata en Chile tiene que quedar porque eso amortizaría justamente los valores que están pagando las familias chilenas pero no creo que eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando una pregunta muy 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 en primer lugar en él tiene creo que 10 millones de clientes una cosa así ¿de acuerdo? si tú ves estás hablando de que en él hizo 350 millones de dólares de utilidades en un año ya ok esos son como 18 dólares por chileno al año 18 dólares entonces ¿por qué nos cortamos la cuestión? el mercado el mercado eléctrico es el más regulado que tenemos junto con el bancario por lo demás en este país el Estado él es perológico si yo me gano mis lucas si yo gano lucas evidentemente y el trabajo y estoy ofreciendo un servicio y estoy ofreciendo un contrato pero si lo que no no protege a las familias es la intervención del Estado que lo que hizo fue para apitutar a algunos crear incentivos perversos que generaron una duplicación de la capacidad de producción de de energía eléctrica en razón esto a partir esto pero si da lo bueno a partir del 2012 2013 empezamos con el cuentecito pero ustedes pero ustedes lo impulsaban y no mi gobierno yo nunca he sido peñerista no me cuente cuento yo no soy corporativista yo no creo en la alianza entre la política no como usted ya una primera cosa y que yo creo que si es importante destacar acá la responsabilidad que existió de parte del ministro Pardo y el que el congelamiento con intereses que se dispararon porque primero fue un montón de unos 50 millones de intereses no 80 millones después 500 millones después 1200 millones de dólares de intereses y eso es la práctica que fue lo que significó abrir una línea de crédito a las empresas eléctricas ¿quién hizo ese congelamiento con intereses? con las empresas el congelamiento el congelamiento que estás hablando tú con intereses antes del plebiscito de septiembre para que no impactara el precio en la elección fue una decisión electoral de este gobierno yo creo que por eso y vuelvo un poco aunque no tiene nada que ver con esto exacto la crítica que yo hacía antes respecto del sistema de la votación de los dos días cuando se vota o cuando se legisla o se toman decisiones con la calculadora en manos nos perdemos oportunidad de resolver cuestiones tan fundamentales como el precio de la energía en nuestro país al que le vamos a tener que hacer cara en dos años más porque los subsidios que se están planteando hoy día son al consumo ¿qué significa esos platitos que van a llegar a las familias que van a tener que decidir si pagar los medicamentos si la cuenta del supermercado que también va a subir porque hay 1.5 según el Banco Central de Inflación o la cuenta de la luz pero no nos estamos ni siquiera haciendo cargo desde el punto de vista de las políticas para abordar el precio de la energía yo en 2019 Gonzalo no hubiese tomado la decisión del congelamiento por una razón bien sencilla primero fue antes en todo caso el estallido pero más allá de eso fue dos semanas antes cuando se generó esta votación en el Congreso Nacional donde la cucha hotel boutique canino 5000 metros cuadrados con 5 jardines donde podrán pasear libremente y jugar con otros perritos habitaciones individuales con terrazas privadas somos conscientes con el medio ambiente iremos a buscar a tu perro en autos eléctricos unas verdaderas vacaciones donde la cucha hotel boutique canino como siempre se nos pasó volando el resumen de Sin Filtro abrígate porque te quiero sanito para el día lunes nos vemos y acuérdate dale a la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido y suscríbete al canal de YouTube de Sin Filtro que estén muy bien nos vemos el lunes chao Motorola Edge 50 Pro más que un teléfono una obra de arte encuéntralo en motorola.cl no soy pavo elige el papel higiénico el del cisne Celta creando sueños desde 1936 Medular la mayor variedad de muebles y complementos para tu hogar para todos de Fontana el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile Entra a latabwin.online la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo Despierta tu felicidad Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl Factotal Factoring y Leasing 30 años de experiencia presentaron Sin Filtros SIDRO Ya T腿 Y B мои Ya saciva 这 Iowa voltios l 清 l letra 全部